Gaber y Smartphones, por favor, apagad los tambores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pensabais que íbamos a aguantar tantos episodios? Uff, yo lo que no tenía claro es si tendría algo que ver después de 18 episodios con lo que comenzamos haciendo. O si habría temas suficientes para hacer tantos episodios. No, de hecho cada vez tenemos más ideas y al final yo creo que va a depender solamente de nosotros que podamos seguir haciendo episodios, no de que nos quedemos cortos de contenidos. Además, así como el tiempo va pasando, tecnologías que no eran tan obsoletas empiezan a serlo. O sea que esta final se va a dar la vuelta y siempre habrá un tema. Un día estaremos hablando del iPad New como algo súper obsoleto, ya verás. Bueno, vamos a presentarnos, que hace tiempo que no hacemos un podcast. Hemos estado dos meses sin hacer nada y ahora volvemos a la carga, así que por si alguien se ha olvidado a quienes somos, ¿no? Por si alguien se ha olvidado a quienes somos, bueno, a ver, aquí tenemos a Emilio. Yo creo que también hace tiempo que no nos presentamos, porque hace una vez que hacemos el programa sin presentarnos. Sí, pues venga. Yo soy Emilio. Vale, es que claro, por cierto, si alguien ve unas manos que está tocando el micro de Emilio, unas manos tocándole el micro a Emilio, ese es Chim, el famoso Chim que al pobre nunca se le ve pero que siempre está ahí currando más que nadie. Bueno, sí. Ahora se me oye bien, parece. Supongo. Eso dice Chim, perfecto. Gracias, Chim. Pues nada, yo soy Emilio, me podéis encontrar en Twitter como ErrubioCero. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Ahí está ahí la anécdota. ¿Víctor? Pues yo soy Víctor y me podéis encontrar en Twitter también con Landoc, acabado en Q. Arroba Landoc. Y yo soy Juan Salvador y en Twitter estoy como Saber, con V, MSX. Y bueno, este es el retroactivo podcast. Como suele ser habitual, cada mes nos sentamos en esta mesa y tratamos un tema. Cogemos un tema muy concreto e intentamos profundizar hasta allí donde nosotros damos y intentamos contarle a la gente un poquito cuál fue toda la historia que hubo detrás de un ordenador o de una compañía o de un videojuego. Y así vamos dando saltos en el tiempo y creo que esta vez, por primera vez, no repetimos tema pero sí que damos continuidad a uno que ya tuvimos. Todo comenzó con la historia del Commodore. Lo dejamos, creo que después del Commodore 64. Eso es. Y lo que venimos a hacer hoy se podría entender a lo mejor como una continuación de aquello. Sí, continuación, pero aquí... Bueno, que alguien diga ya de qué va el... Pasan muchas cosas. Cambia mucho la tecnología, cambia muchas cosas a partir de este momento. Viene el salto a los 16 bits o 32 según se mire y va a ser muy interesante. ¿Y entonces de qué vamos a hablar hoy? De la Amiga 1000. ¿El Amiga 1000? ¿El Amiga 1000? ¿Esto vino después del 500? No, antes. Antes del 500. Qué raro, ¿no? Primero era 1000, luego 500, luego 200... No. Luego sí que siguieron para adelante. Luego siguieron para adelante. Bueno, menos mal que tenga un guión porque si tengo que realmente decir a la gente lo que yo sé de Amiga... Menudo, al menos por mi parte, menudo podcast iba a ser. Bueno, ¿qué podemos decir de la Amiga 1000? ¿Quién de esta mesa lo ha tenido? Creo, nadie. No, ninguno. Es que concretamente el modelo 1000 es un modelo muy inusual, por lo menos como comentaba antes aquí Víctor, que aquí en España pues... Fue una mera curiosidad. Sí. Creo que al terminar el podcast mucha gente va a entender por qué ninguno de nosotros lo pudimos tener. Creo. Que vamos a dar algunas pistas de las razones por las que este ordenador no llegó a nuestras casas. Así como sí que, por ejemplo, llegó la Amiga 500, ¿no? Exacto. Pero sí que hay que decir que estamos hablando de... No estamos hablando del primer ordenador Amiga, ni estamos hablando de un ordenador más. Estamos hablando de un ordenador que realmente yo lo he podido comprobar mientras preparaba el guión. Y creo que la gente que lo pudo vivir en ese momento debió estar alucinada porque realmente aquello supuso un cambio completamente distinto a lo que en ese momento había en la calle, ¿no? Un cambio radical desde lo que es la arquitectura del propio ordenador hasta las prestaciones y las posibilidades que habría a los usuarios. Una revolución, una revolución, sin duda. Para situar un poco a la gente podemos decir que en aquel momento teníamos el primer Macintosh, creo, ¿no? Sí. Teníamos a IBM, que empezaba también con los PCs y... El Apple II. El Apple II. Que todavía estaba... Y realmente si comparásemos un poco las características, estamos hablando de cosas completamente distintas. De día y la noche. Pero además, hablando ya de ordenadores domésticos, aquí en Europa teníamos... En el año 84 se lanzó el ZX Spectrum Plus. Que era modificado un Spectrum 48K. O sea, luego veréis la diferencia que puede haber entre una Amiga y un Spectrum. O sea, y casi eran contemporáneos. Realmente en cuanto a concepto y diseño de la Amiga, digamos... Bueno, ahora seguiremos aquí. Entramos entonces... En fechas y tal. Entramos entonces... Entramos. Venga, yo creo que vamos a hablar de una de las historias más interesantes, al menos de las que hemos tocado aquí dentro. Yo así como iba avanzando en la historia de todos los acontecimientos que se daban, cada vez estaba más enamorado de... No solamente de la Amiga, sino del equipo que había detrás de este ordenador. Y espero, me encantaría que mucha gente que no conozca tanto el mundo de la Amiga, y los que lo conozcan también, pero podamos aportarles algo. Y si alguien después de este podcast consigue cogerle cariño a la Amiga, tanto como lo he conseguido yo en unos días preparando el guión, yo creo que ya sería un logro por mi parte increíble. Yo se lo he cogido el cariño, parece mentira, pero solamente viendo cómo suceden los acontecimientos, quiero una Amiga mil ya. Lo quiero ya. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ver que este ordenador tiene un padre bastante claro, ¿no? Y un señor que, bueno, desde que lo concibe hasta que casi casi le ve dar los primeros pasos al ordenador, siempre ha estado pendiente de todo el desarrollo. Estamos hablando de Jay Miner. Me falta aquí a Chin que le dé la pronunciación correcta, no sé si vosotros la podéis mejorar. No se me ocurre otra a mí. Pues le llamaremos Jay Miner a partir de ahora. Bueno, este señor nació en el 32, 1932. Y ya desde pequeñito se le veía bastante interés por todo el tema de la electrónica. Más que sus objetivos en la vida, más que trabajar en una empresa y cobrar a final de mes y vivir bien, era un poco intentar aprender todo lo posible y si para ello tenía que saltar de empresa en empresa, pues eso a él no le suponía ningún problema. No le daba ningún miedo empezar aquí, mañana dar un salto y trabajar en otro sitio. Le gustaba mucho todo lo que era el espíritu que se vivía en las startups y se sentía bastante cómodo, sobre todo con la idea de que en este tipo de empresas hay muy pocas reglas escritas, ¿no? O sea, ahí prima más el avance tecnológico, el conseguir realmente crear cosas, que el trabajar ocho horas diarias y ser muy productivo para la empresa y demás. Esto también tiene sus puntos malos, como veremos, y en más de una ocasión el querer ir, el querer crear tanto a veces pone en peligro a la propia empresa, porque a veces las dejan sin pasta. Es que al final el dinero es importante para una empresa. Sí, pero a veces los ingenieros no se paran a pensar en esas cosas y solamente ven en hagamos más, hagamos mejor, si hemos de estar dos meses más, estemos dos meses más para que esto sea cada vez mejor. Y siempre tienes a las empresas detrás que te dicen, en un momento, tenemos que empezar a cobrar de todo esto, no podemos aquí hacer un ordenador que vaya a la luna y vuelva, porque tenemos que empezar ya a ver algún beneficio, ¿no? Y a veces los ingenieros se ven un poco ahí chafados, ¿no? Con la idea de que tienen un tiempo concreto para trabajar. Bueno, J. Miner, en este proceso de ir aprendiendo, ir viendo un poquito todo el tema de la tecnología, terminó entrando a trabajar en Atari. Atari en aquel momento era una empresa muy grande, pero donde también las reglas eran bastante pocas, ¿no? Era una empresa bastante inusual. Sus trabajadores podían vestir como quisiesen, ahí se premiaba más tu capacidad para crear cosas. De hecho, se veía como un poco arte lo que hacía esa gente, más que trabajo puro y duro, como se podría ver en otras empresas. Y él se sentía muy cómodo ahí. En 1977, él fue uno de los que participaron en el desarrollo de la famosa Atari 2600. Bueno, que me parece algo súper importante, porque es una consola, creo que la primera que ha almacenado los juegos en un cartucho. Es la primera que tuvo éxito, realmente. Exacto, exacto. También hemos hablado de esta consola aquí, en este podcast. Sí. Entonces, bueno, ya tenemos a este señor situado en un producto que fue todo un acontecimiento. La Atari 2600 tenía el procesador de MOS Technology, el 6502, del cual también hemos hablado algunas veces aquí. Era un procesador que en aquel momento lo utilizaba prácticamente todo el mundo. Casi todas las consolas que salían, salían con este procesador. Y ordenadores también. Y ordenadores. Porque realmente era un procesador muy bueno y además estaba bastante bien de precio. Entonces, se podía desarrollar sobre eso con facilidad, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor Atari se ancló demasiado en este procesador. Y todos los encargos que iban haciéndose dentro de Atari eran siempre bajo una premisa. Mantengamos siempre este procesador. Lo cual está bien durante un cierto tiempo, pero llega un momento en el que empiezan a aparecer procesadores nuevos. En el mercado tecnológico, a la larga, evidentemente es un error. Bueno, pues así llegaron hasta el año 79 y Atari propuso a Jay, esta vez, fabricar un ordenador. Ya no iba a ser una console, iba a ser un ordenador. Iba a ser el Atari 400. Ahora, Marce, nos está pidiendo paso para contarnos alguna cosa. A ver si puede, si se le oye. Hola, sí, mira. Sí, Marce, ¿qué tal? Bueno, Marce, antes de contarnos nada, ¿cuál es tu cuenta de Twitter que hemos aprovechado para presentarnos? Bueno, no me veis, pero soy Marce. Soy Ersynx en Twitter, aerosintetizador. Y bueno, os voy a contar lo que pasa por internet, lo que están diciendo la gente ahora del podcast, si os parece. Vale, perfecto. ¿Cómo lo hace la gente para contactar con nosotros? Hay un hashtag que es Retroactivo Podcast, ¿no? Chai Borruiz dice que a ver que por qué no tratamos el Commodore 128 y el Plus 4. Se habló de ello en el podcast anterior, ¿no? Sí, llegamos a hablar un poquito por encima. Si mal no recuerdo, muy por encima, exacto. Se trató especialmente del 64. Tendría que estar montando bodas como un loco, pero me voy a enganchar con vosotros. Sois peligrosos. Tú asegúrate el pan todos los días y luego nos escuchas. Que esto luego queda guardado y la gente nos puede escuchar. Tanto si van a la página web de retroactivos.es como en YouTube, también pueden ver luego todos. También en iTunes estamos, así que no te preocupes. El directo es un punto a nuestro favor, pero la gente que no nos puede escuchar en directo luego nos puede encontrar. Hermano de Metal, que no sé quién es, a ver si lo aclaras. Dice, ¿quién no se compraba la micromanía y flipaba con los gráficos de la amiga mientras tenías un Spectrum o similar? Ahí, ahí. Pues se compraban el juego pensando que los gráficos eran del Spectrum. También, es que era lo que decíamos antes. Sí, ahora lo dicen, mira. Hermano, eso nos ha pasado a todos. Y en la publicidad de los juegos ponían las pantallas de amiga. Exacto. Para vender más, claro. Es normal. Fijo, cabrones, devolverme las pelas del Lorna. ¿Del Lorna? Sí, coño. Esos micromanías que te ponía en la boca hecha agua. Muy bien, pues vamos a... Bueno, gracias a toda la gente que va comentando durante el podcast. Cada vez que reunamos dos o tres comentarios más, Marce saltará con el micro para hacérnoslo llegar a nosotros también. Estábamos en que, bueno, Atari se disponía a hacer un nuevo ordenador, ¿vale? Y, como decíamos, la premisa para este nuevo ordenador era que mantuviesen el chip que utilizaban hasta ahora siempre, que era el 65.002. 65.002, perdona. Nadie me corrige. 65.002. 65.002. Es que nos lias. Es que nos lias. Un procesador que, como decías también, Víctor, ha utilizado mucha gente. El Apple II, el Commodore 64 también lo tuvo. La NES también tuvo este procesador. Pero Jay Miner, que ya había desarrollado con este procesador bastantes cosas, en esta ocasión no lo veía tan claro que era el procesador que tenía que ocupar este ordenador nuevo. Sí, sí. El 65.002 fue muy popular en lo que son los máquinas de 8 bits. El 68.000 fue la continuación, por decirlo de alguna manera. Aunque no tienen nada que ver las dos familias de procesadores, tuvo que ver con esta segunda oleada de ordenadores de 16 bits, la Amiga, la Atari, la Mega Drive. También utilizaba un 68.000. Como bien dice Víctor, el procesador que estaba en la mente de Jay Miner era el 68.000 de Motorola. Este procesador era de este mismo año, del año 79. Era un procesador con un bus de datos de 16 bits. Sus operaciones, el registro y la mayoría de operaciones que tenía eran de 32 bits. Y luego el bus de direcciones era de 24 bits. Yo no sé cómo catalogarlo, si era de 16 o de 32 bits, porque era un poco de todo, ¿no? A ver, yo el procesador en sí diría que es de 32. De hecho, a la hora de manejar datos, el intercambio con el bus de datos, a pesar de ser 16, es totalmente transparente eso para el programador. Con lo que el programador trabajaba con un procesador de 32 bits. Y el bus de direcciones, pues ahí limitaba la cantidad de RAM. Pero nada más, con lo que yo creo que es un procesador de 32. Aunque en aquella época siempre se habló del salto de los 8 a los 16 bits. Este procesador, lo bueno que tenía es que los ingenieros decidieron romper con el tema de la compatibilidad hacia atrás. Y dijeron, vamos a hacer un procesador de 0, da igual si no es compatible con lo anterior, pero que nos dé pie a trabajar en adelante sin ningún problema que tengamos que arrastrar, ¿no? Algo que, por ejemplo, no hacían la serie de los... De Intel, por ejemplo. De Intel, por ejemplo, ¿no? Que siempre era todo avancemos, pero respetando la compatibilidad hacia atrás. Exacto. Y eso, pues muchas veces a la hora de crear chips, entorpece un poco el desarrollo, ¿no? Y siguen, siguen. Un procesador Intel de ahora es compatible con el código de 8086, o sea que... Tiene sus ventajas porque garantiza la compatibilidad con todo lo que hay hecho, pero tiene los inconvenientes de que no puedes fliparte demasiado porque tienes que... Bueno, tienes esa limitación que tú mismo te has impuesto, ¿no? Como mercado a veces puede ser algo bueno, pero en este caso Motorola decidió que no, que iban a partir de cero y eso, pues dio pie a hacer un procesador bastante potente para el momento. Lógicamente, esto atraía bastante a los ingenieros en aquel momento como a Jay y a la hora de pensar en el próximo ordenador pensaban que tenía que tener este procesador, ¿no? Al final consiguieron que el 68.000 Motorola tuviese un tipo de compatibilidad hacia atrás. De hecho, se llegó a hacer un 68.000 para versiones de 8 bits. Algo así como la versión low cost del 68.000, ¿no? Sí, el que se instaló en el Sinclair QL. Exacto. Sí, fue una versión... Seguramente... Pero como siempre Sinclair con sus ñapas y sus... Claro, cuando vieron que había una versión low cost dijeron, esta es la nuestra. Ahí le enniñaron, bueno, ya es que me voy yo con el microdrive y... Pero bueno... Bueno, aparte no quiere decir alguna cosa, creo. Ah, vale. Bueno, en definitiva el 68.000 era un procesador más rápido que los anteriores, era más fácil de programar y pero tenía un pero como todo, ¿no? Requería ir acompañado de más chips y en definitiva eso encarecía el producto. Algo que Atari no estaba dispuesto a aceptar. Atari también era un poco... no era tanto como Sinclair, pero miraban muy, muy, muy mucho el tema del económico. Era una empresa, entonces su obligación era mirar por el dinero y la de los ingenieros por la tecnología. Algo que estamos acostumbrados a ver ya, ¿no? Que siempre el ingeniero piensa en cómo es el ordenador ideal y luego la empresa es la que suele parar en los pies. Bueno, a veces consiguen parar en los pies y a veces no. Lo vimos con Chuck Pedel también cuando insistía en que el procesador tenía que ser mucho más barato y como no lo conseguía decidió marcharse de Motorola. En este caso, Jay decide marcharse de Atari por este conflicto que había, ¿no? De que yo lo quiero hacer para 68.000 y la empresa me dice que no, que tiene que ser el chip que hemos hecho siempre que es el 6.502. Hay que comentar que esta actitud por parte de Jay Miner la prolongó a lo largo de toda su carrera porque cada vez que tenía problemas con las empresas con las que trabajaba, se acababa marchando y en vez de quedarse parado sin hacer nada, volvía a innovar, pero siempre con otra empresa. Siempre estaba liado con startups, con empresas que comenzaban y cuando estas se convertían en lo suficientemente grandes como para que él ya no pudiese tomar las decisiones correctas, pues se marchaba. Esto deberían enseñar en los colegios. Esto de decir, pues si esta empresa no funciona de acuerdo a mi filosofía, entonces me voy a marchar. Esto debería ser así siempre. Nada, hay mucha gente que no daría este paso. Estos son héroes. Hay gente que no da este paso, que dice, no, no, yo prefiero cobrar a final de mes mis mil euritos y no digo nada. Pues no, tío, si no, no me quiero, no quiero hablar de otro podcast, ¿no? Pero este tío es un héroe, o sea, alguien que es capaz de hacer esto es un héroe. Bueno, el tema es que Jay dice, ah, sí, pues me marcho y me voy y me voy a trabajar con otra empresa, aunque sea otra cosa. Entonces al final Jay se fue a Zimast. Era una fábrica que hacían chips para marcapasos. Ya me dirás qué relación tiene eso con el tema de hacer el ordenador del futuro. Pero él se sentía más a gusto así. No fue la única persona que decidió marcharse de Atari. Larry Kaplan, que era el principal programador de la Atari 2600, también decidió en ese momento marcharse. Sí, tanto Kaplan como otro grupo de programadores, que eran los que por aquel entonces desarrollaban la mayoría de juegos con la firma de Atari, estábamos en una época en la que Atari se estaba forrando vendiendo juegos. No solo las consolas, sino los juegos que ellos mismos producían. Entonces llegó un momento que los programadores se dieron cuenta de eso y lo que pidieron fue unos royalties por cada juego vendido. De estos que hacían ellos. Y pedían 5 céntimos de dólar por cada juego para ellos. Aparte de su sueldo. En royalties, exacto. Aparte de su sueldo. Ellos veían más justo cobrar también sobre las ventas. Y Atari dijo que no, que nada de nada. Entonces este grupo de programadores se marcharon, como tú dices, a fundar Activision. Activision, que a todo nos suena. Que todavía hoy sigue. Otro grupo de héroes que se marcharon ahí. Bueno, como decía Emilio, estamos en el 82 y los videojuegos están de moda. Están viviendo un momento muy bueno en el que también se está maltratando un poco al usuario. Porque la gente está ansiosa de jugar y Atari en este caso está dándoles comida barata. Están haciendo juegos de aquella manera, con tal de llenar las estanterías de todas las tiendas. Y bueno, eso luego ya sabemos cómo terminó. En el 83, un año después, tuvimos ahí un crack del videojuego. Donde todo se fue un poco por ahí. Sí, con juegos enterrados en el desierto y esas cosas. Pero ahora estamos en un año antes, donde todo es maravilloso. Donde Atari y la Atari 2600 en concreto están arrasando. Todo el mundo quiere una Atari 2600 para jugar. Y en ese momento, pues claro, cuando todo va muy bien, los inversores echan mano de la hucha y dicen vamos a intentar comernos parte del pastel este. Entonces, una serie de inversores, dicen por ahí, que creo que eran dentistas, puede ser. Esta gente puso 7 millones de dólares encima de la mesa y dijeron, hagamos lo que está haciendo Atari. No se va a quedar ellos solos todo el pastel. Hagamos una empresa de videojuegos. Hagamos ahora la consola del futuro. Entonces, claro, lo primero que dijeron es, tenemos la pasta, nos falta el equipo. Y dijeron, hablemos con Larry y su equipo que están en Activision para ver si ellos podrían hacer los juegos de esta próxima consola. Y hablemos con Jay y la empresa en la que está, que fabrican hardware, Zimast, para ver si ellos podrían hacer lo que es el hardware. Entonces, nada, se pusieron ahí a contactar con toda esta gente y les pareció bastante interesante, sobre todo a Jay, que de repente se le volvía a plantear la posibilidad de hacer un ordenador. Ese ordenador que él quiso hacer en Atari y que no pudo. Bueno, pues parece que todo fue bien y contrataron a una persona más para administrar la empresa, que era David Morse. Los tres crearon Hitoro en California con este objetivo claro, de construir la máquina de videojuegos definitiva, la consola del futuro. El nombre enseguida tuvieron que cambiarlo. Lo de Hitoro... No era muy comercial. No, porque resulta que en Japón había una empresa que vendía cortadoras de césped y se llamaba Toro. Entonces, mucha gente empezaba a hacer bromas relacionadas con las cortadoras de césped y a ellos no les molaba mucho la idea. Ya de entrada. Y dijeron, pues cuanto antes cambiamos el nombre, mejor. Entonces, querían encontrar un nombre más amigable y sexy, decían. Y como a nadie se le ocurría nada, Jay propuso para empezar una palabra española que coincidía y que se llamaba Amiga. A él mismo no le convencía del todo, pero nadie propuso nada mejor. Sonaba bien y además lo bueno que tenía, y en esta época la gente lo miraba mucho, era que empezase por la letra A, porque como todas las listas iban ordenadas soféticamente, la A de Amiga salía antes, por ejemplo, que la de Apple o que la de Atari. Y eso era un punto a favor. Esto ocurrió también en Apple. Jobs puso a la empresa el nombre de Apple precisamente porque estaba antes que sus competidores en las páginas amarillas. Esto es lo que ahora el posicionamiento en Google. Ahora las empresas se preocupan por salir ahí al principio de todo Google, pero ahí mandaba el orden alfabético. Era lo que mandaba. Bueno, yo no sé si por miedo o por qué, pero Nolan Bushnell de Atari volvió a convencer a Larry, que se había marchado para Activision, volvió a convencerle para que se volviese a Atari. Entonces abandonó a Amiga y la salida de Larry supuso que en esta nueva empresa Amiga que se había creado se quedasen sin ingeniero jefe. Lo cual era un cargo que alguien tenía que cubrir. Entonces Jay dijo, vale, yo me puedo encargar de esto, pero voy a poner aquí dos condiciones si queréis que yo me haga cargo. Esta es la mía, dijo. Claro. Ahora lo vais a flipar. Dijo, condición número uno. Vamos a utilizar el procesador 68000. El tío estaba convencidísimo desde hace ya tiempo que era el que tenía que protagonizar la nueva generación de ordenadores o consolas o lo que fuese y ahora era su oportunidad. Y la segunda condición era que esa consola que iban a construir además fuese un ordenador. Los ordenadores en ese momento no tenían tanto mercado. La gente no los pedía tanto como las consolas. Pero Jay, tan visionario siempre, empezaba a ver que los ordenadores iban a tener un protagonismo bastante importante dentro del uso doméstico. En ese momento era uso empresarial y a precios prohibitivos. Pero él decía que en el futuro es posible que los ordenadores llegasen a tener más importancia que las propias consolas. Entonces esta fue la segunda condición. Aceptaron. Los inversores no veían muy claro el tema este del último de que fuese un ordenador porque ellos donde realmente lo veían y lo estaban tocando en ese momento era que la gente quería comprar juegos. Entonces esto es un ordenador. Bueno, vale, pero porque necesitamos que sigas en el equipo que si no te hubiéramos dicho que no. En el 83 esto cambió por completo porque en el 83 nos encontramos con esta crisis que avanzábamos antes del videojuego. De repente las tiendas se quedaban con las estanterías, los juegos sin que nadie pasase a recogerlos porque realmente era prácticamente basura mucho de lo que ahí se vendía. Entonces la gente estaba un poco desengañada con el mundo de los videojuegos. Y eso hizo reforzar por un lado la idea de Jay de pasarnos a lo que son ordenadores y los inversores empezaron a ver que peligraba bastante el sector de los videojuegos. Con lo cual al final dijeron, oye, pues tío, pues gracias por la idea porque a lo mejor es verdad que esto de los videojuegos está pasando y nos vamos a encontrar invirtiendo en una empresa que no va a tener futuro. Así que eso cogió más fuerza, la idea del ordenador. Pero Jay no se quedaba solamente en estratos objetivos de hacer un ordenador y ya está y que tuviese ese procesador porque a él le parecía que era guay. Sino que él quería hacer un concepto de ordenador totalmente distinto. En concreto quería empezar por lo más bajo de todo que es la propia arquitectura del ordenador. Y avanzaba algo que resultó ser clave en el desarrollo. Sí, de hecho esto es lo que luego vamos a ver como la disputa entre Atari y Commodore y es que la clave de este ordenador o de los ordenadores futuros iba a ser este conjunto de chips. La arquitectura, que en este caso de Amiga iba apoyada por un conjunto de chips aparte de ese procesador 68000 y que iba a ser lo que le iba a diferenciar de otras máquinas. Entonces el 68000, como veremos, iba a ser algo estándar de muchas otras máquinas pero aquí el gran desarrollo, el gran avance y la disputa iban a ser ese juego de chips adicionales. Vale, hasta ahora lo que teníamos en la calle eran consolas sobre todo en su mayoría que tenían un procesador principal y ese procesador hacía todo. Hacía desde lo que era la parte de gráficos, la parte de sonido, todo recaía sobre ese procesador. Y como dice Emilio, lo que proponía Jay en este nuevo ordenador era algo que hoy a todos nos parece súper normal pero que en aquel momento no lo era, que era decir, pues no, hagamos un chip que se encargue solamente del vídeo, un chip que se encargue solamente del sonido y luego tenemos el procesador principal que es el que va a orquestar todo eso para que todo eso funcione bien. Claro, hasta ahora, por ejemplo, el Commodore 64 sí que tenía chips de apoyo al procesador pero estamos hablando que el Commodore 64, el procesador principal, el 6502, no era muy potente. Entonces necesitaba de ese apoyo para poder mostrar algo interesante. En cambio, en este caso ya estamos hablando de un 68000 que ya es muy potente de por sí a que le vamos a añadir otros chips adicionales para aumentar esa productividad. Todo hace pensar que esto se puede hacer, a lo mejor, si hay gente tan convencida, pero que seguramente iba a ser esto súper caro de hacer. Sin embargo, otra cosa que tenían en mente era que aquello además tenía que ser barato, rápido, flexible y además permitir multimedia. Eso era nuevo, eso de multimedia... En aquel momento, estamos hablando del año 83, en aquel momento esto era, pues no sé, a nadie se... ciencia ficción, exacto. Esto en una película lo podías ver, pero a nadie se le ocurriría que esto iba a ser posible, ¿no? A lo mejor estábamos demasiado avanzándonos al futuro. Pero esta gente estaba súper convencida y entonces se pusieron en ello, se pusieron a trabajar. Tenían tanto miedo de que lo que iban a hacer... O sea, ellos sabían que lo que iban a hacer era súper revolucionario y lo último que querían era que alguien les copiase la idea. Entonces, antes de empezar a trabajar, dijeron, vamos a poner una serie de... Vamos a acordar una serie de cosas para que esto no salga de aquí, ¿no? Entonces dijeron, vamos a despistar a la competencia. Vamos a hacer juegos para Atari 2600. Que si alguien se pregunta qué cojones están haciendo en el edificio de enfrente, alguien les puede decir, pues creo que hacen juegos para Atari 2600. Y ya te quede todo el mundo tranquilo. Entonces, habrá alguien haciendo juegos para Atari 2600 mientras nosotros inventamos el ordenador del futuro. Vamos a hacer productos también que a la competencia les distraiga. Una de las cosas que hicieron para distraer a la competencia era inventarse un joystick. Hicieron un joystick que era la amiga Joy Board. Y le hicieron... Era un joystick que te sentabas encima con el culo, ¿no? Te sentabas encima del joystick, tenías que intentar mantener el equilibrio. No te daba mucha precisión. Pero algún juego salió con eso. Y un juego que hicieron ahí dentro en Amiga era de que tenías que intentar mantener el equilibrio. Equilibra perfectamente tu culo, ¿no? Para que el joystick quedase en un equilibrio perfecto. Y a ese juego le llamaron algo de gurú. No, no. El Zen Meditation. Que luego daría acceso al famoso error de la amiga, el gurú mediatra. El gurú mediation error. El error, como por ejemplo al Windows, cuando peta y sale la pantalla azul, digamos que el equivalente en Amiga era el gurú mediation. Y vino del juego este. Y vino de que cuando ellos se quedaban atrancados con un problema mientras estaban desarrollando su proyecto, pues decían, pues venga, vamos a irnos un rato a jugar al Zen Meditation este. Y que al final ellos tradujeron, vale, pues problema es Zen Meditation, pues aquí el problema en el Amiga le vamos a llamar gurú mediation. Ahí viene el tema. Ellos eran los gurús. Bueno, para evitar todavía más que alguien nos copie la idea, propusieron poner a los chips nombres de mujeres. De manera que si alguien interceptase una llamada, simplemente oyesen a dos tíos hablando de chicas. Hablaremos del Paula. Que ya creo que lo flipaban un poco. Se pensaba que la KGB los iba a pillar o algo. Es más, cuando se reunían, lo hacían en grupos pequeños. Nunca se reunían todos. Eran grupitos y además en salas donde tapaban las ventanas. Las ventanas las precintaban para que nadie pudiese, o sea, que no se filtrase de ahí absolutamente nada. Ahora lo vemos en perspectiva y decimos, joder, es que estaban haciendo la amiga. Pero en ese momento, alguien de ahí tiene que decir, un momento, ¿no estamos locos? ¿Realmente queréis tapar las ventanas para reunirnos esta tarde? Tú imagínate en ese momento, esa tarde, que alguien dice, espera, no hables todavía. Creo que entra luz por esta ventana. Vamos a cerrarla. ¿Alguien tiene celo? ¿Alguien tiene un cartón para cerrar esta ventana? Estaban muy flipados. Aparte de esto, bueno, a Jay le gustaba mucho el tema de los simuladores de vuelo, ¿no? Entonces, en unas visitas que hizo a no sé dónde para ver un simulador, pensó que estaría muy bien que este ordenador que ellos iban a construir permitiese mover bloques grandes de gráficos, ¿no? El blitter. El famoso blitter. También, a raíz de eso, se le ocurrió que estaría bien tener un modo gráfico que permitiese poner bastantes colores en pantalla. Este es el modo HAM. No sé si puedes contar alguna cosa del modo HAM. Yo no sé absolutamente nada. Pues el modo HAM te permitía representar hasta 4.096 colores, que para la época era, pues, una pasada. De todas maneras, hay que aclarar que, pese a que él lo creó o lo quiso crear para simuladores y para juegos, no se llegó a emplear realmente para esto. Más que nada porque era un modo muy lento. Muy lento, exacto. Porque normalmente eran 32 colores, ¿verdad? O 64 simultáneos en pantalla. El problema es que si tú solamente puedes enseñar 64 colores, ¿cómo consigues sacar luego 4.096 con el mismo chip, no? Entonces, al final, ellos, los ingenieros, encontraron una manera de, en lugar de decirle este pixel tiene este color, lo que le decían era este pixel y los que vengan a continuación tendrán una variación de tanto. Y con esa instrucción de decirle van a variar tanto hacia el rojo o hacia el amarillo, conseguían que tuviese tonalidades que directamente decirle este color no era posible, ¿no? ¿Marce? El MSX2 Plus era parecido, ¿no? Sí, el MSX2 Plus también intentaron hacer un modo con 20.000 colores y lo mismo que suele suceder, aquello va muy bien hasta que intentas que eso empiece a moverse. Ahí te das cuenta de que sí, representa todos esos colores, pero ni mucho menos a la velocidad que nos gustaría para poder hacer un juego con esos colores, ¿no? También incorporaron luego, a raíz de esto, el Cooper, que era una CPU que estaba diseñada especialmente para trabajar sobre la pantalla. Y tiene una cosa que yo no sé si hay algún otro ordenador que haya conseguido esto. No, no lo hay. Ya me adelanto. A ver, el Cooper lo que te deja es, en una misma pantalla, tener un trozo de la pantalla con una resolución y un modo gráfico distinto de otro trozo de la pantalla. No hablo de una interrupción que vertical o horizontalmente las partas, sino un cacho de pantalla. Que define la zona. Tú define la zona que quieres tener en otra resolución distinta. Perdona que te reflige la memoria, pero el raponcho, en el famoso disquillo error, lo hizo. Pero eso es una interrupción. Eso es que le dices al... Es parecido. No, pero ellos pueden hacer un rectángulo. O sea, tú puedes decir, ese rectángulo, no una interrupción que digas de aquí hasta la mitad de la pantalla es script tal... Es vertical, es una franja. Pero en este caso no. En este caso puedes hacer un cuadrado. Es decir, desde este margen hasta este margen y luego a la derecha a otro modo gráfico. Pero yo ni una amiga he visto que coges una tarea y la arrastras. Y es el eje horizontal. No hay nada que cambie izquierda y derecha. ¿Víctor? Bueno, en el Amiga había lo que se llamaba el screen, o sea, las pantallas. Y eso iba en relación a lo que tú comentabas de que te permitía, por ejemplo, tener el sistema operativo, el Workbench, corriendo a una determinada resolución. pero cuando tirabas con el ratón para abajo y bajabas la pantalla pues a lo mejor estaba un programa de dibujo a 24 bits en otra resolución. ¿Pero no estaban a la vez en la misma pantalla? Sí, a la vez. Si tú cogías el ratón y arrastrabas y te lo dejabas en medio pues veías las dos pantallas con dos resoluciones. Entonces era una interrupción. Era una línea horizontal que separaba un modo del otro. Sí. Exacto. Era como lo que hizo Ramón. Vale. Pues entonces en ese caso no era tan guay. Hombre, para la época sí. Para la época sí. Bueno, entonces lo que hicieron fue con este concepto que habíamos adelantado de que hagamos un chip que se dedique a una tarea en concreto se crearon tres chips principales. El Agnus que estaba hecho para poder acceder directamente a la memoria al Cooper y al Blitter. Luego teníamos el Denise otro nombre de mujer que este se encargaba del acceso a la pantalla de los sprites y de los... de los... Bob's las tetas. Literojet. Ah, vale. Creía que había un chip despetalizado para pechos. ¿Y el Paula? Y el Paula que era el chip encargado del sonido que luego hablaremos de él porque la arquitectura que tenía de ofrecer cuatro canales por hardware mezclados por hardware en estéreo de sonido digital esto fue el bombazo que teníamos al mismo tiempo el PC con el con el con el con el con el bueno el PC olvídate porque sí exacto era el pipip vale pero luego los ordenadores domésticos pues tenían su chip AY que podía sintetizar sonido o el de Commodore 64 un poco mejor pero vamos que no tenía que ver con sonido digital Y así fue como entonces empezamos Amiga empezó este proyecto de nuevo ordenador le llamaron Lorraine como el nombre de la mujer de Dave y el reto como hablábamos era construir primero un prototipo vale de un ordenador pero con los problemas que eso supone ahora veremos si no no tenemos una imagen de esto pero haceros una idea que para construir todos estos chips lo primero que tienes que hacer es validar que el diseño que has ideado funciona es operativo entonces tú no haces un diseño sobre papel y lo mandas a que te lo fabriquen en Taiwán y te manden un chip a casa lo primero que tienes que hacer es a base de componentes discretos montarte una una placa no sé 20 veces más grande de lo que aquello va a ser o 200 veces más grande pero toda base de cableados y soldadura directamente a pelo para ver que aquello funciona y si aquello funciona entonces se va a mandar a fabricar ese chip con lo cual esto suponía una complicación bastante importante con respecto a otros ordenadores que había en aquel momento aparte de todo esto el coste que suponía hacer un prototipo de estas características costes similares estaban solamente al alcance de ordenadores mucho más grandes como el PDP-11 que teníamos ordenadores que luego iban a costar en el mercado tanto dinero que justificaban toda esa inversión inicial para construirlo pero que en este caso ellos querían hacer recordemos un ordenador que además fuese barato el ordenador tenía un tope máximo en su cabeza todavía no se había definido por completo pero su tope era de unos 2000 dólares entonces claro si vas a vender un ordenador super grande a una empresa grande igualmente por millones de dólares tú puedes permitirte todo este desarrollo inicial pero si vas a vender ordenadores por menos de 2000 dólares tenemos un problema si queremos inventar algo tan radical y algo tan grande para luego venderlos por tan bajo coste entonces aquello era algo que les daba dolores de cabeza continuamente este primer prototipo cuando lo consiguieron hacer se construyó con los chips dedicados que ellos querían y en total tuvieron que hacer ocho protoboards las protoboards son como estas placas que tienen agujeritos y que tú vas uniendo cables de un extremo a otro para poder comunicar los distintos chips que vas a utilizar cada protoboard de estas ocho ocupaba un metro de largo por 30 centímetros de alto integraban en total entre las ocho 7200 chips imaginaos ocho placas encima de la mesa con 7200 chips cada una todo eso lleno de cables imagínate cuando realmente encuentras un bug eso es empezar a ver primero si es un cable que se ha soltado segundo si es que no lo hemos puesto en el agujerito que toca tercero si es que aparentemente está bien soldado pero no ha hecho eso buen contacto y hay que volver a soldar o sea encontrar un fallo ahí era una pesadilla todos los días una tras otra hasta que hasta que realmente consiguieron que aquello funcionase bueno imaginamos también cuál es el ambiente dentro de la empresa al final lo que tuvieron que hacer era decir bueno vamos a poner que aquí reglas no va a haber ninguna o sea que la gente venga como quiera que hagan un poquito lo que ellos quieran porque lo que necesitamos es que nuestros ingenieros estén súper a gusto y súper concentrados en lo que están haciendo no podemos encima obligarles a que vengan súper bien trajeados ni nada entonces al final cualquiera podía llevar la ropa que quisiese mientras fuesen ahí a trabajar y a pelearse con todos estos cables hasta Jay por ejemplo podía ir al trabajo con su perro eso para él era muy importante lo he leído en varios sitios que su perro para él era vamos su vida pues le dejaban ir con el perro no sé si era importante el perro o no pero el perro tomó decisiones en el desarrollo de la amiga cuando Jay no sabía si decidirse por un camino o por otro a la hora de diseñar lo que hacía era que le dejaba al perro que tomase la decisión si el perro se levantaba y empezaba a andar hacia la derecha era la opción A y si le daba por andar hacia la izquierda era la opción B y algunas decisiones se tomaron así esto lo vemos como que realmente fue tan importante la figura de su perro en el amiga mil si alguien lo tiene y tiene la oportunidad de levantar la carcasa aparece su pata aparece la pata del perro ahí serigrafiada junto con la de los 53 otros ingenieros que participaron en el desarrollo bueno toda esta toda esta nueva arquitectura tenía que ir acompañado de algo que le hiciese funcionar en este caso el sistema operativo algo que también era pues casi tan importante y radical con respecto a lo que se había hecho hasta el momento como la propia arquitectura en sí Jay quería que el nuevo ordenador que iban a fabricar fuese multitarea nadie apostaba porque un ordenador fuese multitarea sobre todo porque la gente le decía que para qué quieres que sea multitarea si esto va a ser un ordenador para el hogar qué sentido tiene hacer dos cosas a la vez la multitarea estaba bien vista en empresas muy grandes donde había un ordenador que era muy caro y que para aprovechar el coste que tenía ese ordenador cuantas más personas lo utilizasen al mismo tiempo de manera que el ordenador nunca estuviese ocioso pues a que yo estuviese siempre operativo entonces ahí estaba justificada la multitarea porque hacía ahorrar dinero a las empresas pero en casa para qué la queríamos entonces el primer problema lo tuvo dentro cuando sus compañeros le decían que no tenía sentido ahí tenías un problema entonces lo que fue a hacer es irse a buscar a otra persona a Bob Parise ¿crees que está bien dicho? Bob Pariseau bueno fue a buscar a este hombre y le dijo mira búscate otros cuatro ingenieros porque hemos de hacer que esto sea multitarea entre otras muchas cosas Bob Pariseau estaba acostumbrado a trabajar en la industria bancaria donde ahí sí que era importantísimo el tema de hacer transacciones continuas en segundo plano al mismo tiempo entonces él sí que compartía su idea le dijo por supuesto que tiene que ser multitarea ¿cómo lo íbamos a hacer si no? claro ya se encontraba mucho más a gusto en este ambiente así que se pusieron a trabajar otro problema que tenían con el respecto a la multitarea era que en aquel momento los procesadores eran muy lentos si ya no son capaces de hacer una sola cosa bien porque son lentos y caros y todo esto ¿cómo vamos a conseguir que hagan más de una cosa? entonces todo eran trabas pero a veces las trabas a este tipo de gente les pone como cachondos y al final les motiva les motiva al final lo hacen y lo hacen bien porque vamos a decir que la multitarea que se implementó en el sistema operativo original de Amiga no era una multitarea como la que iban a tener por ejemplo en MS2 si que había programas que permitían multitarea o en Windows 3.11 sino que sería una multitarea real una multitarea preemptiva o apropiativa no cooperativa esto significa que lo que hizo por ejemplo Microsoft era que dejaba los procesos que se estaban ejecutando que ellos decidieran cuando devolver el control al sistema operativo para que se ejecutase el otro proceso que estaba esperando en cambio la que implementaron ellos en el sistema operativo de Amiga en la apropiativa es el sistema operativo el que decide a qué proceso le da cuánto tiempo de proceso entonces ahí es cuando realmente es fluido y es entre Windows hasta NT hasta NT efectivamente hasta el 93 y hablamos de 1983 se adelantó totalmente a su época estábamos una década adelantados hablando siempre de sistemas operativos para ordenadores domésticos porque claro evidentemente como comentabas antes en Unix y este tipo de entornos ya existía esto pero esta gente dijeron pues vamos a ponerlo en este ordenador doméstico nuestro bueno también lo tenían que dotar de una interfaz gráfica y también de algo importantísimo que era un API el API es lo que iba a permitir que otras empresas pudiesen y ellos mismos pudiesen hacer aplicaciones para este sistema operativo tenemos una nota tenemos unas instrucciones de cómo leer que bien es que es que vale para todo nos dice pariseao se dice pariso eh custo cuando ha salido custo aquí en el podcast y miner se dice miner muy bien jminer jminer pues ese no lo conozco a jminer no bueno entonces como comentábamos el tema del software era bastante importante hacer mover toda esta arquitectura el sistema operativo terminó saliendo con bastantes fallos pero que casi casi era normal por la dificultad que suponía no sé si contarlo ahora o lo comentamos después vamos a comentarlo ahora el sistema operativo tenía que salir junto con el amiga mil en el momento del lanzamiento y no pudo ser no pudo ser porque tenía muchos fallos entonces dijeron bueno pues sacamos una cosa le pondremos al amiga mil una pequeña memoria de 256k y venderemos el amiga mil junto con un disquet yo sé que ahora de repente todo esto decimos pero un momento estamos inventando el futuro y ahora de repente me vas a dar un disquet con el ordenador esta que chapuza es ¿no? lógicamente los ingenieros no hubieran optado por esta solución pero es lo que hablábamos al principio que muchas veces tú tienes también la presión de la empresa que te dice hemos de cumplir plazos y esto tiene que salir ya entonces les obligas a veces a tomar decisiones que no son las que ellos hubieran querido hacer ni mucho menos el tema es que la realidad era esa teníamos que empezar a darnos prisa y no se podía arreglar el book así que dijeron pues le ponemos una memoria esto nos da tiempo a vender el ordenador mientras terminamos el sistema operativo y el sistema operativo se va a cargar siempre desde un disquet cuando podía estar en memoria pues no estará dentro de un disquet y así consiguieron salvar el problema bueno lo comentaré ahora porque viene lo que pasa que sí esto hizo que la amiga 1000 salió inicialmente con 256K de RAM únicamente a pesar de que todos los ingenieros pensaban que con menos de 512 era imposible hacer todo lo que ellos pretendían que hiciera el ordenador y que no iba a ser muy útil con 256K pero el hecho de comercializarlo un poco así a medias inicialmente permitió que después con el paso de unos meses se abaratase lo suficiente la memoria para luego ya implementar los 512K de RAM definitivos cuando ya realmente todo el mundo iba a comprar ese ordenador pero esa primera versión fue la de 256K de todas formas creo que nos queda todavía lo del CES cuando todavía no había salido ninguna amiga al mercado ahora llegamos estamos terminando porque ahora nos queda hacer una cosa más que es una GUI es un entorno de ventana se puede decir ¿no? el worldbench que se llamó eso es un interfaz gráfico de manera que nos olvidamos de lo que es la línea de comandos que tenemos en los PCs SMS2 feo tenemos que hacerlo todo escribiendo texto ellos lo que querían era inventar un entorno gráfico donde poder hacer esas mismas operaciones algo que ya se había demostrado que era viable cuando Xerox en el 68 lo enseñaron junto al concepto del ratón también ¿no? Apple luego terminó también implementando esa misma idea de entorno gráfico con el Lisa pero y lo podemos ver si miramos en Youtube algunos vídeos aquello era feo era muy limitado era sobre todo lento mover una ventana arrastrar cualquier cosa se presentaba como algo muy lento y esto impedía que despegase del todo aún así aún los problemas reales que tenían en ese momento decidieron que el GUI tenía que formar parte de la amiga sí o sí y que además ellos conseguirían que funcionase como toca como decíamos antes cuando tienes este ecosistema de aplicaciones ahora lo que queda es que creemos programas para la amiga y que las empresas pueden hacer programas entonces para eso lo que se hace es un API es un interno de desarrollo que permita que tú hagas un software y corra dentro de ese sistema operativo el tema del API es un problema importante porque estás creando como un manual de cómo se utiliza tu ordenador de cara a desarrolladores si tú creas ese manual mal o contiene fallos estamos diciendo que todo el software que haga la gente o los programas que hagamos nosotros incluso mismo van a ser susceptibles de fallar por culpa de que el API estaba mal hecha entonces tan importante es el API que RJ Mikal chin cuando puedan lo escribes bien el que había creado el Zen Meditation dijo esto es importantísimo me voy a encerrar en la oficina y hasta que no haga el API como toca y no me distraigáis porque no voy a hacer otra cosa no me preguntéis nada el tío estuvo tres semanas encerrado en su oficina no sé si paraba para dormir o iba a dormir a casa o no pero estuvo tres semanas solamente con el tema del API para que aquello fuese bien y realmente lo consiguió realmente el API de la Amiga por lo que tengo entendido es una de las mejores APIs que se han desarrollado no como por ejemplo ocurrió con Windows que todos son problemas en DLL y todos son historias para poder hacer un software que más o menos sea compatible en Amiga aquello no sucedió si realmente había un fallo difícilmente era por culpa o por limitaciones del API era por el propio sistema operativo que ya a lo mejor salió demasiado rápido un año sí Marce tenemos comentarios nuevos en Twitter venga pues vamos a vamos a leerlos en Twitter lo que ha habido son muchos retuits de un tuit que hizo Emilio para anunciar el podcast y por el que hemos yo creo que batido el récord porque como 10 o 12 retuits de este tuit muy bien pues entonces hay que dar las gracias a Alex Emilio Emilio porque he pensado a Alex en el chat de live stream el que hay junto al reproductor del podcast el que se ve junto a vosotros pues me dicen algo como mola la camiseta de Víctor con los fantasmas del Pac-Man dice Xavi Irborruy mañana se va a vender más esta camiseta mañana está ahí ya desde el Pac-Man de una resolución principal grande y luego simular una más pequeña utilizando el doble de píxeles se refiere a lo de el modo interlazado el modo de tener dos resoluciones a la vez en pantalla en una emuladora a lo mejor es así pero realmente por hardware en una amiga yo creo que lo hace como se espera no dobla el número de píxeles no creo madre de Dios mola lo del perro sí lo del perro es curioso ¿no? Michi Michi sí esto lo dice Javi también si no recuerdo mal dice hermano del metal para poder utilizar multitarea real es necesario procesadores de 32 bits no sé no sé si es verdad bueno el concepto de multitarea se puede hacer con un procesador de 8 bits también la multitarea al fin y al cabo es que vamos a dividir todo el trabajo que tenemos todos y vamos a coger un trocito de cada trabajo y vamos a ir haciendo y poco a poco avanzamos todos en lugar de que primero saca un trabajo y luego el siguiente supongo que depende de lo que se considere multitarea claro si a lo mejor lo dice porque la multitarea empieza a ser fluida a partir de los 32 bits y eso sí que ya puede ser sí por eso en el PC hasta el 8 o 6 nuevos sistemas de multitarea real NT aunque queda la duda de Unix en micros anteriores el Wordbench heredero de Geos para el 128 y el 64 y ya está muy bien muy bien que guay es hacer un podcast en directo para esto para que la gente te pueda comentar y escuchar mientras lo vamos haciendo bueno si alguien quiere decir algún comentario más ya sabéis solamente tenéis que poner el hashtag retroactivos en Twitter o entrando en el chat que hay en la misma página de retroactivos.es mientras se nos está viendo a nosotros en streaming en directo bueno hemos llegado a un punto en el que la miga funciona al menos tenemos la habitación llena de placas por todas partes y cables y aquello si nadie respira muy fuerte funciona se enciende parece que hace las operaciones como toca y parece que más o menos va bien entonces cuando llegas a este punto lo que tienes que hacer es corriendo enseñarlo ahora ya si podemos retirar seguramente el vinilo de las ventanas podemos dejar que entre el aire fresco nadie más va a entender esos cables si no van acompañados de una explicación y si alguien los entiende que se tiren otro año para ponerlos todos como toca ahora pueden estar un poco más tranquilos de que aquella idea nos la pueden robar pero en cualquier caso van a llegar tarde porque nosotros ya la tenemos ya la hemos ejecutado entonces lo que toca es enseñarlo y donde mejor para enseñar cualquier cosa nueva que tú haces en el mundo que en el CES este evento anual creo que es en el que las empresas más grandes enseñan cuál va a ser la tecnología con la que todos vamos a movernos mañana entonces ellos cogieron aquel todo enjambre de cables tiene que ser guay ver también cómo recogen todo eso acordándose de dónde va cada cable y dijeron venga pues esto lo metemos en una caja lo mandamos aquí a Segur Express y que lo lleven al CES y alguien dijo un momento llevamos aquí no sé cuántos años o bueno años no pero no sé cuántas horas invertidas en este proyecto y vamos a meter esto en una caja y lo vamos a mandar a un avión no 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 esto vuela con nosotros y en aquel momento que todavía no la gente no velaba por nuestra seguridad tanto como ahora era posible era posible coger todos estos cables y chips y placas y subirlas a un avión y sentarlas contigo solamente te peían una cosa y era que el asiento que iba a ocupar eso tuviese nombre y apellidos Frankenstein no se le podía poner porque a lo mejor lo había levantado una sospecha entonces dijeron bueno pues le ponemos un nombre y le pusieron Joe Pillow Pepe Almohada lo metieron todo dentro de un par de almohadas le dibujaron una sonrisa a la almohada le pusieron una corbata y la subieron al avión la sentaron entre ellos dos en una plaza estaba Joe Pillow viajando junto con ellos al CES hay una foto que si Jim nos la puede poner se ve perfectamente como están ellos en el avión con Joe Pillow en el centro y dentro de Joe Pillow estaba el amiga estaba el amiga el amiga de aquella manera también no el amiga como lo conocemos sino es verdad a lo mejor todavía temían que alguien más les copiase en el último momento de hecho se dice que el primer nombre que tuvo el amiga es Joe Pillow no fue amiga mil ni amiga bueno también hay que decir mientras Jim busca la foto creo ah está puesta bueno también hay que decir que amiga mil no es el nombre que tenía en este momento en este momento era amiga ya está el amiga mil se le puso después con la salida del 500 y del 2000 que dijeron bueno pues entonces al anterior como le llamamos pues le llamaremos amiga mil y eso vino después realmente el nombre del amiga mil bueno así es como esta gente aterriza llegan al CES se van al hotel mañana es la presentación y dicen claro nosotros sabemos lo que hace cada chip y sabemos la complejidad que tiene esto y sabemos las posibilidades que tiene este cable que va de este pin a este pin pero la gente cuando vea esto realmente va a entender el potencial que tiene lo que hemos creado así que en el hotel dijeron deberíamos hacer alguna demo algún software que con el que la gente pueda ver un poquito cuál es el potencial ¿no? y ahí se pusieron a programar en la habitación ahí se pusieron a hacer una demo para demostrar como decías la potencia de este ordenador y que luego en el futuro íbamos a ver como este ordenador tenía mucho que decir en la demoscene o sea ya hablando de demo bueno esta gente los ingenieros aprovecharon aprovecharon esa noche para crear el efecto de una bola que iba rebotando por el escritorio rebotaba en el suelo y en las paredes Chim nos puede poner un vídeo del making of antes del vídeo antes del vídeo yo quiero comentar una cosa vale pues después de la publicidad pues bueno cuando veáis el vídeo veréis que además evidentemente además del efecto visual también había efectos de sonido como se oía un golpe así como rebotaba la bola por los lados y hay que decir que este golpe que se oía era originalmente fue el producido por un bate de espuma de estos que al final creo que no has llegado a explicar que utilizaban vale pues cuéntalo bueno era el sonido de un bate de espuma golpeando contra el garaje que tenían ellos digitalizado con un Apple 2 digitalizado ese sonido y transferido a la amiga esos datos para usarlos como efecto reproducido por ese chip novedoso de audio que tenía la amiga y bueno veréis como es bastante impactante para la época esa animación ese sonido vale me has dejado una cosa por decir ese bate de béisbol es uno de muchos que había en amiga cuando los ingenieros tenían una idea tenían que pelear esa idea porque se llevase a cabo no se puede llevar a cabo cualquier idea porque a fin y al cabo hemos de conseguir avanzar entonces como se debatían las ideas en amiga cada uno tenía un bate de béisbol y cuando una persona proponía una idea era sensible de que otras personas le pegasen con su propio bate de béisbol de espuma de espuma porque si no iban a acabar mal de espuma en una entrevista que le hacen a un ingeniero dice que no era tanto el dolor del golpe sino el dolor moral de ver como otros ingenieros la humillación que supone que un ingeniero echa abajo tu propia idea a veces no era uno a veces eran todos que se abalanzaban sobre ti con sus bates de béisbol de espuma vale bueno ahora vamos a ver el vídeo este que Shin tiene ganas de ponernos que es que toos que 280 ?! ¡Ey cómo gotta que 牙 que o Gracias por ver el video. 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 Lo que pasaba, la realidad era otra también, y es que se estaban quedando sin dinero. O sea, llevaban tanto tiempo invertido, tantos ingenieros trabajando, que el dinero se estaba empezando a agotar. Cuando el dinero se agota hay un problema que puede hacer que todo el proyecto se vaya abajo. Así que decidieron empezar a presentarlo a otras empresas, a ver qué empresa estaría interesado en colaborar de alguna manera para que podamos tener esa inyección de pasta que necesitamos para poder terminar nuestro proyecto. Ahora que al menos sabemos que gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Dave Morse, el actual CEO, decidió ir a enseñarlo a empresas como Sony o Apple o Howlett Packard, Philips e incluso Atari. Solamente con Atari, después de un montón de reuniones, consiguieron que se fijasen un poco en ellos. Ojo, volvemos a Atari otra vez. Sí. De donde venía Jay Miner. Sí, 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 sí. Atari, que en ese momento le había adquirido Jack Tramiel. Esto, miraros el podcast si queréis que hicimos de Commodore, donde se explica todo. Jack Tramiel había sido despedido casi casi de Commodore. Se había, en un juego súper interesante, ya ha conseguido el tío quedarse con Atari casi casi sin meter pasta adentro. Entonces Jack Tramiel estaba a los mandos de Atari en ese momento. Y Jack Tramiel necesitaba un ordenador con el que empezar otra nueva guerra. Jack Tramiel es una persona de guerra. O sea, él no solamente quería hacer empresas, sino además competía con su competidor directamente, pero a nivel de vamos a acabar con la competencia. O sea, hay que matar a esa otra empresa para que nosotros seamos los únicos. Esto es algo que lo lleva ahí en la sangre Jack Tramiel y lo pudimos ver en el anterior podcast. Entonces Jack Tramiel necesitaba hacer una guerra contra Commodore. El acababan de echar, él estaba en Atari y necesitaba algo con lo que competir. Y estaban desarrollando un nuevo ordenador en Atari. El ordenador que terminaría siendo el Atari ST. Aquí vemos como ya parece ser que las empresas tienen claro que el futuro está en procesadores más potentes, que hay que dar el salto. No nos podemos quedar con los 6502, con los Z80, sino que hay que dar el salto. Y parece que todos van hacia el mismo camino, hacia el 68000. Pero la clave sigue siendo lo que rodea ese 68000. Por eso Atari ahora se va a interesar en ver si puede sacar algo de este proyecto de chips. Cuando les presentaron amiga a los de Atari, ellos que saben que estaban haciéndose el próximo ordenador Atari ST, vieron las prestaciones gráficas y dijeron que bien nos iría esto si tuviéramos todo este potencial dentro de nuestro próximo Atari ST. Así que le hicieron una oferta y le prestaron 500.000 dólares para que pudiesen seguir avanzando aquello mientras terminaban de negociar la posible compra de Amiga por parte de Atari. Las condiciones fueron que tenían un mes para llegar a un acuerdo, o si pasado ese mes no llegaba a un acuerdo, pues o les devolvían el dinero, la gente de Amiga tenía que devolver esos 500.000 dólares a Atari, o simplemente Atari se quedaba con los chips. Con todo ese trabajo de tanto tiempo, nos lo quedamos con nosotros. Aquí se ve hasta qué punto Jack Trammiel es... Moviendo los hilos. Sí, o sea, eso es como la manzana podrida que le dan a Blancanieves. O sea, hay una empresa que necesita dinero para poder aguantar y yo te doy 500.000 dólares para que aguantes. Y si en un mes, ¿cómo me vas a devolver 500.000 dólares en un mes? Piénsalo. Si en un mes no me los devuelves, me quedo con tu empresa. Eso es una manzana podrida lo que le están dando. Sí, pero lo bueno es que no le salió tan bien como él pensaba. No le salió tan bien. Así como Atari necesitaba su próximo ordenador, Comodore, que habían echado a Jack Trammiel en ese momento, necesitaba también un ordenador con el que competir. Comodore consiguió adelantarse. Una vez cumplido ese plazo que habían acordado a Atari y a Amiga, Atari lo que les ofreció en aquel momento era un dólar por acción, para quedarse la compañía directamente. Les ofrecía un dólar por acción a la gente de Amiga, pero en ese momento entró en el juego Comodore. Y lo que ofreció directamente Comodore fueron 4,25 dólares por acción. Entonces, evidentemente, la gente de Amiga vendieron todo a Comodore y con esa compra de 4,25 dólares por acción pudieron devolver esos 500.000 dólares, con lo que Atari se quedó... Bueno, recuperó esos 500.000 dólares, con lo que en realidad no se llevó nada. No sacó nada de este negocio Atari. A lo mejor sacó información. Eso es posible. Sí, posiblemente. Porque en las negociaciones, me imagino que tuvieron que desplegar todo en la Amiga encima de la mesa y debieron ver ahí un poquito cómo era el posible ordenador que sería mañana su competencia si estuviese en manos de otra empresa. Y bueno, pues a partir de ese momento... Se desató una guerra. Sí. A partir de ese momento se desató una guerra entre Comodore y Atari a ver cuál de los dos iba a lanzar antes su ordenador y comerse el mercado. Una guerra que les salió mal a los dos también porque estaban tan empeñados en matar al adversario que ninguno se dio cuenta que estaban dejándole el camino abierto a los IDMPCs. Nadie se dio cuenta que realmente con quien tenían que competir era con IBM. IBM de repente vio el camino hecho. Aquellos dos estaban ahí matándose en un rincón y IBM dijo, pues nosotros seguimos, ¿no? Entonces, por la autopista esta que nos habéis dejado libre. Y eso es un poco un problema, ¿no? Que empezó a verse aquí. Sin embargo, desde el punto de vista de los ingenieros que tantas ganas tenían de terminar este proyecto, ahora de repente están al cobijo de Comodore, tienen la pasta que necesitaban y pueden seguir desarrollando. O sea, para ellos era... Oye, perfecto. Podemos seguir trabajando. Pero sin olvidarnos de que tenemos a una gente que se llama Atari que nos ha visto muy de cerca, sabe de qué vamos y van a hacer un ordenador con el que van a competir con nosotros. Así que lo que no podemos hacer tampoco es dormirnos. A esto hay que terminarlo y cuanto antes mejor. El tiempo se les echaba encima y todavía les faltaba algo importantísimo, que era terminar el sistema operativo. Decidieron, para ir un poco más rápidos, decidieron subcontratar parte del sistema operativo a otra empresa. El sistema operativo se iba a llamar CAOS, de las siglas Comodore Amiga Operating System. Y esta otra empresa empezó a trabajar sin ningún problema, pero cuando se enteraron de que Comodore les había comprado, dijeron, ahora que tenéis tanta pasta vamos a renegociar, porque ahora no nos apetece tanto continuar con el sistema operativo. Ahora queremos que nos paguéis más por seguir haciéndolo. Y ahí no hubo ningún acuerdo, entonces se tuvo que cancelar el proyecto. Si antes tenían prisa, ahora tienen mucha más prisa, porque lo poco que han avanzado lo tienen que echar a la basura y buscarse otra cosa. No tenían mucho tiempo de crear nada de cero ya. Entonces optaron por comprar un sistema operativo que ya estuviese hecho. Y cogieron TripOS. TripOS había sido hecho por el doctor Tim King en una universidad durante los años 70 y 80 y que luego había sido portado para el PDP-11. No era ni mucho menos lo que tenía que ser el sistema operativo que habían ideado ellos, pero al menos era algo que estaba ahí, que lo podemos comprar y ya tenemos sistema operativo y ya podemos seguir avanzando. Este es el que luego se terminó implementando y que se llamaría Amiga 2. ¿Verdad, Víctor? Y por último les quedaba un detalle, que era con cuánta RAM vamos a sacar el ordenador al mercado. Esto lo comentabas... Esto me he adelantado antes, sí. Jay quería ponerle 512k porque menos no era suficiente, pero desde la empresa había presión, ¿no? Y decía, no, no, tienen que tener 256k. No podemos pagar más. No podemos pagar o no queremos. Bueno, sí. Bueno, al final consiguió Jay convencerles a los de Comedores. Le dijo, mira, vale, ponemos 256k, pero ponedle al menos un puerto de expansión, que la gente le pueda luego poner más memoria. Y eso casi le cuesta el puesto al Jay dentro de la empresa, pero lo consiguió. Un año después, en el CES de enero, Atari presentaba el ordenador que le iba a hacer frente a la Amiga, el futuro Atari ST. Lo presentaban allí y utilizaba, eso sí, chips mucho más comunes, nada que ver con lo que Amiga había hecho, pero es que ellos iban por otro rollo. Ellos querían, de momento, ser los primeros en salir. Casi, casi más que ser mejores que Amiga. El objetivo era salir antes que Amiga. Porque, como todos sabemos, el primero que sale al mercado tiene más posibilidades de llevarse toda la pasta, ¿no? Entonces, Jack Trammell, que a eso sí que sabe jugar muy bien, se dieron un montón de prisa y en el CES del siguiente año ya estaban presentando el Atari ST. El 23 de julio, cinco meses después, Amiga hizo la presentación oficial de la Amiga. Ahora ya estaba todo listo, bueno, casi todo listo, e hicieron una presentación por todo lo alto. En el Lincoln Center contrataron a una orquesta, contrataron a famosos, hicieron una presentación, además, súper chula, que está en YouTube y que la gente puede ver. Dura cerca de 50 minutos y explican todas las características y muy técnico también de todo lo que ofrece la Amiga. Es curioso, como en la presentación explican el problema del disquete, de que el sistema operativo se va a vender un disquete porque está mal hecho y aún no lo hemos terminado, lo venden como una cosa buena. Dicen que gracias a lo del disquete el ordenador está más seguro porque el software lo pones, luego esa memoria queda en modo de solamente lectura y ningún software la va a poder modificar hasta que luego tú reinicias el ordenador. El tío te lo vende en 5 minutos, como que es mejor que realmente el sistema operativo hubiese venido en memoria. Es que debemos pensar que por aquel entonces los ordenadores domésticos que existían, tú lo ponías en marcha el ordenador y ya automáticamente ahí había todo lo que necesitabas. No necesitabas cargar un sistema operativo aparte, con lo que es verdad que la gente cuando vio eso pues le podía echar un poco atrás. Cambiado luego, pues todos los sistemas operativos se ha visto que se cargan posteriormente. Se hizo oficial el precio de la Amiga 1000, no iba a incluir monitor y va a costar 1.295 dólares. La competencia, por ejemplo, Apple en aquel momento el ordenador era de casi 3.000 dólares, creo. Sí, correcto. Los IBM iban por los 2.000 dólares. Así que realmente además el precio también era bueno. En esta ceremonia de presentación hay que decir que participó Andy Warhol, este importante artista que utilizó la Amiga con un programa de diseño gráfico, con Deluxe Paint, evidentemente, para retocar una imagen de un... Creo que era un... Un actriz. Exacto, es verdad. Y bueno, eso era muy representativo de lo que realmente se quería hacer con ese ordenador. Hacer algo más, algo que nunca se había hecho con ordenadores domésticos. Hay una anécdota muy buena. En esta presentación, Andy Warhol le daba mucho por utilizar la herramienta de relleno de color. Y había un fallo. Ese programa, ¿qué programa es? Deluxe Paint. El Deluxe Paint no estaba terminado. O había un bug en la parte que rellenaba de un color un área de la pantalla. Solamente podías clicar una vez y se rellenaba bien. Si clicabas otra vez, petaba el ordenador. Y en la presentación a Andy Warhol solamente le molaba el icono de rellenar. Y nadie sabe cómo el ordenador aguantó más de un relleno. Porque estaba todo el mundo acojonado porque sabían que si volvía a rellenar de cualquier otro color otra parte de la pantalla les iba a petar la presentación con toda la gente que había ahí. Eso es porque no estaba Bill Gates. A él siempre le peta. Pues no les petó. Pero es guay porque en la presentación hay un... O sea, está el tío dándola... explicándolo todo y luego hay un hombre al lado con una Amiga 1000 y una cámara que le está grabando. Y ves tanto como introduce los comandos como como mueve el ratón y luego ves la pantalla detrás del tío donde se ve todo eso en grande. Toda la pantalla en grande. Hay veces que la cámara enfoca al que está usando la Amiga 1000. Hay que verle las manos. Las manos le tiemblan que no os podéis imaginar cómo de la presión que tiene el tío ese. Es decir, es que si me equivoco de tecla o lo que sea es que se está viendo ahí en la presentación. Y yo me imagino cuando el otro le estaba dando a la herramienta de relleno lo que debía estar sufriendo el tío ese. Es que imaginaos por aquel entonces si tú presentabas un ordenador como lo que había habido hasta que se presentó la Amiga ¿qué podías mostrar en un proyector en una pantalla gigante? Un fondo negro con comandos y texto que nadie iba a entender. Eso no se hacía de esa manera porque aquí ibas a enseñar nada. Entonces era muy pionero lo de montar una presentación multimedia con una superpantalla que montón de público todo el mundo mirando al mismo sitio. Eso es que es... Es muy divertido de ver además. Justifican que la Amiga 1000 vale para las empresas y lo primero que hacen es ponerte gráficas en tres dimensiones. Es muy típico, ¿no? O sea, ¿por qué una empresa va a querer este ordenador? Porque hace gráficas en tres dimensiones. Entonces dedican una parte de la presentación a que veas cómo se hace la gráfica y ves cómo se va redibujando y se rellenan los polígonos y al final sale una gráfica. Pero la gente aplaude. Luego también dicen el ordenador también sirve para hablar y le hacen leer un texto al ordenador y la gente aplaude. O sea, realmente ahora lo vemos como algo normal pero en aquel momento la gente estaba viendo el futuro ahí en esa presentación. Las críticas al día siguiente fueron muy buenas todas y todo parecía que aquello iba a ser realmente un éxito en cuanto mañana lo saquemos ya al mercado. Vamos a... Antes de contaros lo que pasó cuando se abrieron las puertas que nadie va a imaginarse lo que va a pasar. Vamos a contar un poco cuáles eran las características del ordenador. Hemos dicho que tiene un Motorola de 68000 a 7,16 MHz. Al final ya sabemos por qué se vendía con 256K de memoria RAM. Hemos hablado del entorno gráfico, el Workbench. Tenía un puerto de expansión para memorias y para... Dos puertos de expansión. Dos puertos de expansión. No, perdona. El Amiga 500 tenía dos. El Amiga 1001. El 1001. Y también, además de para memoria, se podía utilizar para ponerle dispositivos Scassi. El Amiga 1000 no permitía ampliaciones internas a excepción de un expansor que luego se terminó haciendo... El CECAR. Spirit in 1000. No debe ser el mismo. Tenía una disquetera de 3,5 de doble densidad, 880K de capacidad. Luego el chip Paula que hemos visto, que es el chip de audio que te permitía tener cuatro canales de 28kHz en estéreo. Creo que vale la pena comentar que la disquetera no era estándar, no era como las de los PCs. No son compatibles entre sí. Son disqueteras... Vale. Siguen siendo en 3,5 pero no utilizan el mismo formato archivo. Físicamente son distintas. Luego tenía el puerto paralelo y puerto serie. Dos conectores de ratón y joystick. Salida audio-vídeo. Y representaba 16 colores y 32 colores. Y luego teníamos el modo este de los 4096. El modo HAM. Hay que decir que en esa época los ordenadores, los PCs, por ejemplo, mostraban poco más de 256 colores. También para que tengamos una referencia, ¿no? Que valían del kilo para arriba. Sí, sí. Exacto. Un ordenador que podías tener tú en tu casa, un PC compatible en tu casa, desde luego no tenía una VGA. No podías... Una CGA, una EGA como mucho, con lo que las capacidades gráficas eran muy inferiores de cualquier PC doméstico a este Amiga. Una cosa que le faltaba a la Amiga con todo esto que hemos dicho, le faltaba un interfaz MIDI. El Atari 7 sí lo tuvo. Desde el principio salió ya con conexión MIDI. Y en una entrevista comenta Jay Miner que justo en el momento de lanzamiento de la Amiga una empresa se ofreció que ellos ya habían diseñado una caja, un adaptador que se conectaba al puerto serie de la Amiga y daba todas esas conexiones para controlar un dispositivo MIDI. Pero Comodore una vez más eso tampoco lo vio interesante ni necesario. Entonces no apoyó ese proyecto y no se supo nada más de eso. Yo supongo no sé si por aquel entonces necesitaban de la aprobación de Comodore para poder sacar ese periférico o si simplemente esta empresa necesitaba el dinero para poderlo sacar a la venta el dinero de Comodore que no le dio. La cuestión es que no era muy complicado el poder conectar una Amiga a MIDI incluso en su momento inicial pero no se hizo por una decisión de Comodore. Puede ser también que pensasen que el Paula era suficientemente potente como para o no tiene nada que ver en realidad el MIDI. Al principio no. No tiene mucho que ver pero bueno podrían ellos pensar que si alguien quiere audio con el Amiga que le dé caña a este chip que le hemos metido. No sé. ¿Qué más características tenía el Amiga 1000? Algo que nos dejemos. Hay una ampliación bastante interesante de este equipo que te permitía emular un PC. Se llamaba SIDECAR y se conectaba en un lado del Amiga 1000 y no sé si se vendió mucho o no pero te permitía pues eso con el precio que tú pagabas por una Amiga pues tenías una Amiga y tenías un PC compatible. Eso estaba bien. Eso era fue en eso sí que se emperró un poco Comodore en que quería algo en que con lo que pudiera también competir directamente con los PCs y en cambio Jay Miner su opinión era totalmente distinta de que ellos no se tenían que meter en ese mercado no tenía que ver una tecnología con otra y que tenían que aprovechar las diferencias que tenía el Amiga con el PC más que querer acercarse al contrario aprovechar esas diferencias para dejar claro que su producto era mejor y que mejor tirar por ese camino pero Comodore decía que quería esa tarjeta. Creo que tuvo bastantes problemas daban muchos errores no era del todo compatible no sé no tuvo mucho éxito. Bueno vamos al desenlace de esta historia la presentación hemos visto que ha sido un éxito la crítica habla súper bien de esto pero de puertas para adentro la situación es completamente distinta todavía el Amiga no se puede sacar a la calle aún no se aún la cadena de montaje no se ha puesto en marcha ¿vale? Por otro lado el Commodore 64 todavía se está vendiendo mucho se vende muy bien pero la guerra de precios ha hecho que el beneficio por unidad baje drásticamente con lo cual aunque vendemos mucho tampoco ganamos gran cosa al mismo tiempo en Commodore hemos hecho varios modelos de orden hemos hecho me incluyo también ahí está varios modelos de ordenadores 8 bits que compiten con el mismo Commodore 64 o sea nosotros mismos estamos haciendo nuestra propia competencia por ejemplo 128 que comentaba antes Xaver Borrull esto de todas maneras hay que comentar que Commodore lo hizo en varias ocasiones lo de crear competencia con sus propios equipos porque por ejemplo mientras el Amiga estaba en pleno apogeo Commodore también fabricaba PCs lo cual era un poco contradictorio es decir si tú tienes una máquina que en principio es mejor porque te pasas al otro mercado y fabricas PCs que aparte de yo son más caros que la Amiga y hacen menos bueno creo que tenemos a Jaime que está aquí en el público con nosotros y nos quiere comentar una cosa a ver si alguien le puede acercar el micro para que nos lo pueda decir solo quería comentar que Commodore se aporta el 886 de su propia marca o sea que no sabemos si eso es bueno o es malo pero Commodore adoptó esa estrategia es decir vamos a diversificar productos a lo mejor vamos a intentar estar en todas partes pero como el que mucho abarca poco aprieta al final eso también tiene otro problema más y es que confunde al usuario que dice vale que modelo me compro si me está dando 5 y no sé muy bien distinguir cual es la ventaja de cada uno eso a veces hace confundir al usuario también fueron tres líneas de producto el Commodore 64 por una parte el Commodore Amiga por otra y los PCs que comentaba Jaime es decir tres líneas totalmente diferentes en una misma empresa incluso luego lanzaron la consola la Commodore 64 GS aprovechando hardware de Commodore 64 pero ya en formato consola con cartuchos con lo que sí estaban en todo estaban en todo esta gente bueno también estaban haciendo frente a demandas de Jack Tramiel que como decíamos Jack Tramiel no se queda quieto en ningún momento y les demandaba continuamente por una cosa por otra y ellos pues también tenían que hacer frente a esto y muchas veces aquello suponía gastar más pasta como Apple y Samsung se van demandando entre ellos al final se querrán hasta la fecha habían invertido 24 millones de dólares en la compra de Amiga y el problema de esa compra es que todavía no les había dado ningún beneficio porque aún no habían empezado a venderse los Amigas en las tiendas y claro cuando tu empresa tiene problemas de pasta eso hace que sea más difícil que tu producto lo saques a la calle porque sacar a la Amiga a la calle tiene que ir acompañado de un montón de acciones que cuestan dinero también llevar a la Amiga a la estantería de las tiendas eso cuesta dinero y no tenían ese dinero es una pena imagínate que tienes el producto ideal que la gente lo quiere que gusta y no tienes dinero para moverlo hasta la estantería de las tiendas y eso es lo que les pasaba a Amiga en este momento aparte de eso cada vez iban surgiendo más fallos en el software de la Amiga cada vez salían más fallos y cada vez tenían que perder más tiempo para corregirlos y de repente ven pasar el Atari ST el Atari ST de repente ya está en las tiendas lo presentaron en el CES en enero y ahora en junio ya está en las tiendas lo cual todavía supone más pérdida de oportunidades para Comodores ahora ya no van a llegar a la calle siendo los primeros ahora van a ser los segundos después de tanto esfuerzo Jack Tramiel cogiendo atajos cogiendo chips que no son tan potentes pero que a fin y al cabo pues hacen lo que tienen lo que tienen que hacer consiguen adelantarse y llegar a las tiendas antes que Comodores yo no sé si esto puede tener que ver con que a mí me suena a ver muchas compañías desarrolladoras de videojuegos incluso de aquí de España que como plataforma para el desarrollo de videojuegos de 16 bits incluso de 8 los desarrollaban en un Atari ST y luego portaban código a 8 bits o incluso a Amiga tal y este creo que tuvo más a lo mejor porque salió antes al mercado y empezaron con esa máquina creo que incluso tuvieron suerte la gente de Amiga con que no pasase un poco como el Spectrum y MSX y Amstrak que todo se hacía en el Spectrum y luego eran conversiones cutres imagínate que les hubiera ocurrido que las compañías deciden hacerlo todo en Atari ST y luego lo convierten súper fácilmente porque habría sido muy fácil convertir a Amiga a los juegos pero sin aprovechar el chip de sonido ni en el de video ni nada habría sido un problema muy gordo si 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 Marce creo que quería decir alguna cosa también bueno no sé si me estoy leando a ver si lo entiendo Jack Tramiel no era el el jefe de Commodore lo era y le han echado y compró Atari ah vale es que Jack Tramiel el hombre va ahí saltando entre empresas luego no me quieren y me voy a la otra él es así es otro héroe también Jack Tramiel hay que escuchar el podcast que hicimos porque también el tío se las trae bueno en agosto por fin por fin el Amiga se pone a la venta tienen tantos problemas para distribuirlo que no os imagináis cuantas Amigas salen a la calle en total en agosto se pudieron fabricar 50 de los cuales la mayoría se los quedaba Commodore porque necesitaban equipos para poder seguir desarrollando y testeando y todo esto entonces salieron 50 y volvieron a entrar así como salían volvieron a entrar en la empresa porque sus propios ingenieros necesitaban los ordenados para poder trabajar ¿alguien debe tener alguno de esos 50 primeros? imagínate tiene que ser no fue hasta noviembre que ya empezaron a poderse fabricar en grandes cantidades pero ya era demasiado tarde noviembre es una fecha demasiado tarde para lo que es el mercado de las navidades del 85 casi todos los acuerdos ya están hechos y todos incluían a la Atari ST y muy poca gente tuvo oportunidad de prepararse para la llegada de la Amiga 1000 y con lo cual hacer esas ventas tan importantes que hay en estos meses por otra parte en un error de marketing o por alguna razón Amiga consideró que el ordenador era algo mucho más serio que el Atari ST y que por lo tanto no se iba a vender en cadenas minoristas al final lo que pasó es que el Atari ST se vendía por todas partes y el Amiga 1000 no el Amiga 1000 era como que solamente lo vamos a vender en sitios que estén a la altura del Amiga 1000 y ellos mismos se dispararon en el pie cuando muy mal cuando lo que tenían que haber hecho era poder vender el Amiga 1000 en cualquier parte en el rastro hasta en el rastro en cualquier parte donde yo vaya tiene que haber una Amiga 1000 a la venta ellos no en el sentido pues no se por que razón consideraron que no tenemos aquí un mensaje de Chin que nos dice os habéis saltado el video de presentación en Estados Unidos y el de Amegas el de Amegas luego yo comentaré el tema del Amegas y el de la presentación lo podemos poner ahora ya que ahora ya podemos hacer un pequeño descanso y os vamos a enseñar entonces cómo fue parte de esta presentación que se hizo del Amiga 1000 vais a ver cómo explican las características y si se puede verle la mano temblar al tío que maneja el ratón lo vais a flipar y si se puede Buenas tardes, Commodore welcomes you to Lincoln Center. Mi nombre es Bob Truckenbrode, Vice President of Marketing for Commodore. Y voy a ser tu host para lo que promete ser un muy exciting exposición. Para hoy es el mundo premio de Amiga. En este pantalla, en el upper right, se ve el icono para el diseño de la discusión que usamos a comenzar el sistema. A la izquierda de la izquierda, se ve un icono de la izquierda de la izquierda. A la izquierda de la izquierda de la izquierda. A la izquierda de la izquierda de la izquierda de los sistemas de decisiones, las herramientas de servicio, las herramientas de servicio. Y a la izquierda de los objetos, los proyectos, o otros objetos. En Amiga, la usuaria se controló cómo se usa su tiempo, no el computador. To give you another perspective, I'd like to bring up TextCraft, the word processor of the Amiga computer. TextCraft has a very rich user interface involving menus, cursor icons which change shape depending upon what portion of the screen you're operating in, and a very rich graphical display to make sure that the user always understands what is going on. Let's talk a little bit more about the graphics that the Amiga computer can produce. We're going to bring up a test pattern showing all 4,096 colors of the Amiga computer on screen simultaneously. In the upper left, a printing application. On the right, a sorting application with variable fonts, graphics in the middle, and word processing at the bottom. This really is how long it takes to build a chart like this once the data has come in off the disk. There, a bar chart. Now, a pie chart. All running in windows, in screens. They're both there at the same time. Now, you can switch back and forth between them at will, until you get all of the information you need to out of them. But let me give you just a taste of the types of sounds the Amiga computer can produce. Here we have a sound sampler program. My favorite is the power chord. It's also capable of generating speech, a system which truly speaks for itself. This is the power of Amiga personal and human speaking. You don't know. This is a step. montón de marketing. Y si la haces mala, necesitas que tenga dos montones de marketing. Pero siempre vas a necesitar hacer marketing. Y es en lo que ellos fallaron. También fallaron en otra cosa. Cuando haces algo que supone un cambio tan importante, has de explicar a la gente para qué sirve eso que estás haciendo. Si es lo mismo pero más barato, no has de explicar nada. Si es un poco mejor que algo que ya existe, no hace falta que expliques nada. La gente lo va a poder ver. Pero si es tan distinto a lo que había en el mercado, a la gente le tienes que explicar para qué sirve esa máquina. No saben qué hacer con eso. Entonces faltaba, por ejemplo, ejemplos. Faltaban programas que la gente diga, ah, vale, con este programa voy a poder hacer esto diez veces más rápido. O veo el resultado de un trabajo y yo voy a poder hacer algo similar si utilizo este otro programa. Faltaba software en ese sentido. No, me dice que no, Víctor. Sí, bueno, no. Tienes toda la razón. Lo que pasa que ese fue uno de los errores que cometió Comodore y que a la postre le hizo quebrar. Y es que el apoyo a las compañías de software era nulo. O sea, no había programa de desarrollo de software, en este caso, guiado por Comodore. Comodore únicamente tenía una serie de medios para poder distribuir información a los desarrolladores, pero no tenía un programa como tal. Igual que tiene a lo mejor, por ejemplo, Apple hoy en día, con el portal de desarrolladores, Comodore no lo tenía. Con lo cual, mientras hubo ventas de ordenadores, se fabricó mucho software, pero en el momento en que empezaron a bajar estas ventas de ordenadores, las casas empezaron a no hacer software para Amiga, hasta que al final, pues, Comodore petó en el 94. Qué complicado es todo. O sea, no basta con hacer un buen ordenador. Es que todo juega un papel tan importante que al final, por cualquier detalle, puedes ver cómo se va al traste tanto tiempo invertido, ¿no? Tanto talento y algo que realmente... Bueno, pero no lo vamos a matar antes de tiempo. Vamos a seguir hablando de la Amiga Mil. A mí me iba a decir, me falta... Bueno, ya lo hemos visto nacer. A finales del año 85, solamente se consiguieron vender 35.000 Amigas. Es una cifra... Es risoria. ¿Verdad? En el 86, Comodore registraba pérdidas de más de 300 millones de dólares. No pudieron presentarse al CES de ese año, una feria tan importante y en la que parece que si no vas no existes. Tuvieron que sacrificarlo y no pudieron presentarse ni a este ni al siguiente tampoco. Entraron en cese de pagos y, lógicamente, tampoco conseguían ya que los bancos confíasen en ellos y les siguiesen soltando pasta. En febrero, Comodore vendía alrededor de 10.000 o 15.000 Amigas al mes. O sea, prácticamente nada. El Atari ST, por otro lado, le superaba con creces a nivel de ventas y esto desató un problema dentro de Comodore. Los ingenieros de repente empezaron a ver cómo ellos habían sacrificado su vida. Prácticamente había ingenieros que dormían dentro de Comodore para poder hacer el ordenador del futuro. Esta gente de repente se sintió casi estafada por la empresa para la que trabajaban. Habían dado su vida y luego la parte del personal de marketing y demás no supo vender ese producto que ellos habían creado. Y eso desató una pequeña guerra y malestar dentro de la empresa. Una persona, un desarrollador que trabajaba en el Workbench, modificó el software para que si tú pulsases ciertas combinaciones de teclas, apareciese un mensaje en pantalla. Solamente si pulsabas esas teclas. Y decía, we made the Amiga, they fucked it up. Nosotros hemos hecho la Amiga y ellos lo han jodido. Cuando decía ellos, hablaba de sus superiores, de los que estaban al cargo de la gestión de la venta de la Amiga. El tío lo enseñó incluso a uno de sus superiores y el tío le causó gracia, ¿no? Pero dijo, mola, guay, es verdad, en el fondo, pero no pongas esto, ¿vale? Quítalo. Vamos a ser amigos. Muy divertido todo, pero ahora lo quitas. El tío dijo, bueno, no lo quito, pero lo voy a cambiar. Y puso, Amiga, Born a Champion. Ha nacido un campeón. Y el otro le dijo, venga, vale, ponlo. Pero con las teclas, que nadie le salga así sin querer. Y lo puso. Lo que pasa es que no le contó que iba a poner otra cosa más. No le dijo que, además, si después de esa tecla pulsabas otra combinación más, no sé cuántas veces, en una fracción de segundo, solamente se vería otro texto más. Y que pudieron descubrir grabándolo en vídeo y pasándolo en cámara lenta. Ponía el otro texto, nada ofensivo. Ponía, we made de Amiga. Nosotros hemos hecho la Amiga. Lo descubrieron los gerentes más tarde, cuando ya se había comercializado la Amiga. Bueno, pues, la opción que ellos consideraron fue contactar con todas las tiendas y retirar todos los ordenadores que había en stock. Porque no querían que esa frase, que sale después de no sé cuántas combinaciones en no sé qué fracción de segundo, estuviese ahí. O sea, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece de risa. Además, hasta la frase tampoco es tan mala. Nosotros hemos hecho la Amiga. Alguien entenderá que lo que está diciendo realmente es que la Amiga no es lo que se está vendiendo, es algo mucho mejor. Lo que pasa es que se está vendiendo mal. Pues los tíos, después de todos los problemas que tienen, decidieron parar todo el tráfico de Amigas. Al final, perdieron tres meses de ventas de Amigas, entre que paraban los stocks, los recogían, modificaban la ROM, volvían a fabricar Amigas con la ROM nueva donde no estaba esa frase. Lo echaron, ¿no? Al tío. ¿Perdón? Al tío lo echaron, supongo. No sé qué pasó. El tío este no se ha revelado su nombre, creo que nunca. Seguramente se fue él antes de que lo echaran. Pero eso sucedió. Bueno, después de este episodio, los directivos de Amiga dijeron, jamás nos va a volver a pasar esto. Así que todos los ingenieros que trabajan en la otra punta del mundo y que pueden trabajar así tan libremente, con la ropa que ellos quieren y todo tan guay, a partir de ahora van a tener que venir a trabajar aquí, a la sede. Le vamos a hacer un edificio al lado, pegaditos, y vamos a estar mirando cada punto y cada coma que programan ellos en todo el software que se genera para Amiga. Y eso hizo que muchos ingenieros dijesen, pues yo no voy a aceptar ahora estas condiciones y me voy a marchar. Y entre los ingenieros que decidieron marcharse de Amiga estaba Jay. Jay Miner dijo, yo tampoco, voy a jugar ahora con estas nuevas reglas. Y también se marchó. Guillem, que también está aquí con nosotros, quiere comentar alguna cosa. Guillem. Rememorando un poco, trayendo un poco la actualidad de este episodio que comentáis de la Amiga, en el lanzamiento de PS Vita en Japón, a tres días del lanzamiento oficial de abrir puertas en las tiendas, Sony detecta una cosa muy parecida. ¿Ah, sí? Y es que cuando se encendía la consola detectaron que había una forma de introducir software casero procedente de PSP. Y de hecho hubo una tirada de PS Vitas que venían, que cuando tú la encendías aparecía ciertos nombres de ciertos trabajadores de la cadena de montaje que se había puesto un poco a modo de porte esta. Y Sony retiró esas consolas a tres días antes del lanzamiento. O sea, es una cosa muy parecida a lo que pasó con Amiga en ese momento. En cualquier caso deben ser decisiones muy difíciles de tomar. O sea, aunque luego tomen la equivocada o la más acertada, debe ser difícil tomar una decisión de estas, ¿eh? Estás hablando de perder o ganar mucho dinero y tienes que reaccionar en poco tiempo. Entonces es difícil acertar. Bueno, como vemos, el problema que tuvo el Amiga Mil fue en el último momento. O sea, las prisas. El error del Guru Meditation empezaba a ser ya bastante conocido entre sus usuarios, por desgracia, y hasta que realmente se solucionaron todos los fallos que tenía la amiga así como salió a la calle, pasaron meses. Esto no hacía otra cosa más que pedir a gritos que alguien salvase a Comodore de la quiebra total, ¿no? Y su solución pasaba por cambiar al CEO. Marshall Smith era el CEO de Comodore una vez que se había marchado Jack Tramiel y este señor venía de la industria del acero. Una industria en la que no es habitual que tengas que hacer cambios tan seguidamente, ¿no? O sea, tú te puedes pasar ahí una década y no hacer ningún cambio porque el acero se da a cero y no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, se dice o se quejaba a los ingenieros que Smith no estaba preparado para una empresa tecnológica donde el cambio estaba a la orden del día. Y que muchos de los problemas los tuvieron en ese sentido. Así que cuando estaba Comodore a punto a punto a punto de entrar en bancarrota cambiaron e instituyeron a Smith por Thomas Rattigan. Este hombre entró en la empresa con varios objetivos. Uno era frenar esa pérdida de dinero que estaba sufriendo Comodore en ese momento y luego crear dos ordenadores nuevos. Uno sería para el mercado doméstico. Sobre todo sería más barato y les permitiría recuperar ese buen posicionamiento que habían adquirido en su momento con el Comodore 64. Y el otro, la otra solución que proponía Thomas Rattigan era hacer un nuevo ordenador que fuese más potente que el 1000 y además fuese mucho más ampliable. Esto lo llevaron a buen término. Lo utilizaron desde ese momento en el 87 hasta que cerró Comodore. Siempre que se lanzaba un ordenador o una línea de ordenador aparecían dos modelos. Uno para el mercado doméstico y otro para el mercado empresarial. En el caso de la Amiga 500 estaba la Amiga 2000. En el caso de la Amiga 600 estaba la Amiga 3000. Y en el caso del 1200 estaba el 4000. Vale. Eso quiere decir, a lo mejor, yo no se lo he oído decir a nadie y seguramente por eso estoy equivocado. Pero puede ser que la Amiga 1000 estuviese entre dos tierras, que realmente ni era de doméstico ni era profesional. Yo creo que la Amiga 1000, bueno, aparte de, como hemos comentado, se adelantó su tiempo, yo creo que le faltaba tiempo para que los ingenieros llegasen a afinar. Y yo creo que se vendió un ordenador probablemente con muchas taras, con muchos bugs. Y eso hizo que finalmente fue un ordenador que, bueno, fue realmente amiga. Pues la gente empezó a conocerla a partir del 500. Pues sí, como comentábamos al principio, parecía que iba a ser la máquina de videojuegos definitiva, pero luego de repente salen con esto de que según dónde nos iba a vender. Yo creo que es verdad que a lo mejor ellos tampoco tenían muy claro a dónde dirigían ese ordenador, ese Amiga 1000. Y la verdad es que lo de sacar el 500 y el 2000 para mí fue muy interesante. Realmente Thomas Rattigan consiguió salvar a Comodore. Le hicieron un contrato, él iba a ser CEO durante cuatro años y yo no sé por qué, pero no lo dejaron terminar. O sea, su contrato no lo finalizó. Además de haber salvado la empresa y haber conseguido el éxito con el Amiga 500 y el Amiga 2000, no pudo ni cumplir el contrato de cuatro años que había tenido. Lo echaron antes de eso. Y la gente que ocupó su puesto después, pues, a lo que iban era un poco a sacar la pasta que quedaba en la empresa, más que nada. Bueno, pues no sé si lo hemos dicho, luego en el 87 ya vimos el Amiga 500, el Amiga 2000. Y ahí termina un poco la historia de este podcast. ¿Podemos enseñar el 500? Tenemos aquí un 500. No tenemos un 1000, por desgracia, pero tenemos un 500. Víctor ha traído este Amiga 500 y Jaime, su cuenta de Twitter es arroba hack Jaime, si no me equivoco, nos ha traído la placa de un Amiga 500+. ¿Vale? No sé si la placa a lo mejor, que pesa menos, se puede acercar. Bueno, aunque el podcast termina aquí y está dedicado al Amiga 1000, siempre nos sale un héroe. En cada episodio contamos realmente la historia de una persona. En este caso nuestro héroe es Jay, Jay Miner. Y bueno, por terminar su historia con Jay Miner, comentar que dejó la salida del Amiga 1000 con este cambio que se iba a hacer, que obligaban a los ingenieros a moverse hasta las instalaciones centrales de Amiga. Él no quiso entrar en ese juego y lo dejó. A partir de ese momento trabajó como consultor para Comodore, en el año 90 tuvo que recibir un trasplante de riñón de su hermana. Después de esto se marchó a trabajar a Ventritext, una empresa de biotecnología. No recuerdo qué estuvo haciendo allí. Finalmente, cuatro años más tarde, el 20 de junio de 1994, falleció... Curiosamente el mismo año que quebró Comodore, definitivamente. Vaya. Chin, tienes un chan. Se llevó con él la empresa. Vaya. Bueno, pues antes de que Chin nos ponga la cabecera, Marce quiere decirnos una cosa. A ver si le podemos pasar el micrófono. A ver qué nos ha comentado la gente... Mano del Metal dice... Esos eran programadores de verdad. La demo estaba hecha en ensamblador, con dos cojones. Creo que era la de la fiesta de Andy Warford. Sí, sí, sí. Bueno, la demo y casi todo el soft. 16 colores de una EGA, la UVGA, para PCs domésticos, salió a principios de los 90. No en el 85, como nosotros decíamos, según él. ¿Hemos hablado de la EGA? Sí, sí. Yo lo he comentado antes. También dice... Que hubo híbridos con una enhanced EGA y un previo a la UVGA que permitía 16 colores de una paleta de 256. Xavier Borruy dice... Vamos a ver esa presentación. Bueno, esto es cosas del sonido. Xavier, luego te pasas por el blog que tenemos los links de todas las partes. Son cinco partes de 50 minutos en total. Hermano de Metals dice... Esa disquetera. Vale, le mola la disquetera. ¿Sabéis? Salir con un pack de aplicaciones potentes. Le faltaría. Eso se pongo bien. Muy mal por la falta de apoyo a los desarrolladores. Developers, developers. Developers, developers. Eso lo hace muy bien Microsoft, ¿ves? Siempre están ahí... ¿Cómo se dice? Incentivando el desarrollo para Windows y eso. En aquellos tiempos ningún equipo tenía DSK. Imágenes de discos, supongo que dice. Hermano del Metal, es quien lo dice. No, bueno... Ah, no, perdón. Se refiere al coskit de desarrollo. Sí, exacto. Dice, perdón, SDK. Es que primero ha dicho DSK y luego se ha corregido. Vale. Que se lo digan a los de Berasoft y cómo consiguieron el soft para desarrollo multiplataforma. Lo piratearon. ¿Ah, sí? Ellos programaban en Amstrad, ¿no? No, en PC, dice el hermano del Metal. Genial vuestro podcast. Dice Vicice. Pues gracias, Vicice. Se hable otra vez. Tendré que revisar el podcast de Opera. No hablamos de eso, me parece. Hay un podcast donde hablamos bastante de Opera. Sí, de... Pero no de que piratearon el... No, hablábamos de cómo hacían las conversiones. De hecho, Opera era de los pocos que se molestaban en hacer una conversión decente. Sí, Opera tenía lo que comentaba él, que tenían un sistema basado en Unis, creo, que programaban desde el PC y luego sacaban ahí el código para los ordenadores de 8 bits. Hermano, el hermano del Metal. Por lo menos en la época de 16 bits. Esto, no, ahora no sé qué he estado hablando. Claro, es lo que pasa cuando leemos conversaciones después de haber pasado ya el tema, ¿no? No, y... Creo que utilizaban una herramienta que les facilitaba Philips. Vale, esto es en MSX. Sí. Totalmente recomendable el vídeo de la época dorada del soft español. Dice el hermano también. Meji 70. Y ellos hicieron el Easy para los NMS de Philips. No, hermano, no fuera un topo, juraría que Opera, el delpón de Meji. Opera, Opera. Opera Soft fue el que hizo el EASE para MSX, sí. Vicice dice, Opera tenía ese cacharro que permitían trabajar con todos los sistemas a la vez, lo que dice Emilio. Esto lo suyo es que miréis el episodio este en el que hablábamos, que damos un montón de detalles de cómo planteaba el tema de las conversiones para distintos ordenadores cada empresa. ¿Qué número era? El pentig está la lista en la web. Solamente hemos hecho 18. No creo que os suponga mucho esfuerzo encontrarlo. Voy a hacer un poco de spam. Voy a hacer un poco de spam. Venga. En culturainformatica.es podéis encontrar una entrevista a miembros de ópera de la época donde explican bastantes cosas sobre este tema del desarrollo. Pues nada mejor que escucharlo de la mano directamente de los que estaban ahí trabajando. Eso es. Habrá que echar un vistazo a ese libro, promete. Habla del libro de ocho kilates. Ocho kilates. Yo estoy pendiente de comprármelo, aunque no sé si tendré tiempo de leerlo. Necesito ese libro ya. Sí, Jorge. Recuerdo ese armatoste de Phyllis para desarrollar. Ahora me acuerdo que se dijo en el podcast de ópera. ¿Alguien sabe cuánto se vendió la Amiga 2000 en el mundo empresarial? ¿El Amiga 2000? Esto lo pregunta el hermano del metal. Pues no lo sabemos, pero... Básicamente era una Amiga 500 con slot de ampliación y una caja que te permitía albergar esas tarjetas. Sí, la gran posibilidad que tenía la Amiga 2000 era el tema de la videotoster para poder trabajar con televisión, con imágenes para televisión y ahí se utilizó mucho. Más que a modo empresarial de gestión, que para eso se utilizaban PCs, pero para vídeos sí que se utilizó mucho la Amiga 2000 y sucesores. Y bueno, es decir que Chisken ha preferido irse a la playa antes que vernos. Eso es normal y se lo perdonamos porque el resto de días ha preferido vernos en lugar de irse a la playa, así que se lo podemos perdonar. Y ya está. Muy bien. Bueno, ¿queréis adelantar alguna...? Adelantar, digo. Para terminar, hacer algún comentario. Alguien de los que han venido aquí a escucharnos. Mira, Guillén quiere hacer un comentario antes de que nos marchemos. Bueno, comentar sobre todo la mala noticia de que lo que era Cygnosis, que más adelante se convirtió en Liverpool Studio cuando lo compró Sony, hace una semana que ha cerrado. Vaya, es una mala noticia. Cygnosis era una empresa muy vinculada a los videojuegos para Amiga. Sí. Shadow of the Beast. Exactamente. Los creadores de la trilogía Shadow of the Beast. En una época un poco más moderna, toda la trilogía de Wipeout, que ha sido una serie que ahora está pasando sobre todo a todas las plataformas móviles por mano de desarrolladores independientes. Y a nivel de Amiga, sobre todo destacar sobre la trilogía Shadow of the Beast, que bueno, lo compró Sony, creo que fue en la época de PlayStation, y lo convirtió en Sony Liverpool, desarrollaron el iToy, y ahora hace cosa de dos o tres semanas se publicó en Vida Extra que Sony había decidido cerrarlo. Vaya, pues bueno, también podríamos desde este podcast un día dedicar un episodio, ¿no?, a los orígenes de esta empresa, ¿qué os parece? Sí, sí, como decíamos, no se nos acaban los temas. No. Cygnosis dice que lo que podéis hacer es enviar un SMS al 5555 con el tema que queréis que salga en este podcast, el próximo podcast, acompañado de un justificante de pago de, ¿cuánto era? 1.000 euros, 1.000 euros por persona. ¿No hace falta que manden el SMS si pagan primero? 1.500, ya. Vale. Si son 1.500 euros no hace falta que mandéis el SMS. Nosotros con el justificante de pago ya sabemos hasta cuál es el episodio que estáis pensando. Así que no os agarramos tiempo en ese sentido. Bueno, Víctor, nos hemos de marchar. ¿Quieres comentar alguna cosa? Nada. Deberemos hacer el esfuerzo de acabar con el tema de Commodore, explicando cuáles fueron sus últimos momentos, ¿no? Y sobre todo la generación de la Amiga 1.200 y de la Amiga 4.000. Habrá. Debe ser otro episodio. Habrá episodios. Yo creo que si alguien piensa con todo esto que hemos contado que Amiga fue un poco fracaso, porque es que, no sé, parece que con lo que hemos contado solo había mala gestión y mala noticias. El fracaso a lo mejor fue empresarial, pero realmente ¿cuánto ha aportado la Amiga al ordenador tal y como lo conocemos hoy? Sí, iba a decir, fracaso a lo mejor a partir del 94 y eso, pero como plataforma en sí fue un ordenador estupendísimo, increíble. Lo tuvo mucha gente, los que se lo pudieron permitir. Me sorprende un poco que al final sí que la industria del videojuego le dio mucho soporte. Hubo muchísimos videojuegos fantásticos aprovechando el hardware de la Amiga, con lo que realmente es una máquina impresionante, envidiable. Y, jolín, a ver, si hoy en día saliera algo que supusiera una revolución así, sería increíble. Bueno, Jaime quiere decir también alguna cosa. Ahora todo el mundo se va a animar a hablar en el podcast, hemos estado callados todos y ahora todo el mundo quiere hablar. Bueno, Jaime, ¿por qué no te vienes el otro día, el próximo podcast a... muy bien. Si, Marce, quieres contar algo, pues... Bueno, pues nos vamos a despedir con una frase, una frase que dijo Baud Pariset en la presentación que hicieron de la Amiga 1000. Al terminar dijo, hemos vivido nuestro sueño y lo hemos visto cobrar vida. Ahora es vuestro turno, ¿qué vais a hacer con el ordenador Amiga? Ahí lo dejamos. Bueno, muy importante. El eslogan que empleaban al principio era... Only Amiga makes it possible. Solo la amiga lo hace posible. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado este podcast. Os invitamos al próximo, como ya sabéis, el próximo mes. No sabemos de qué va a ser nosotros mismos, así que voto estad atentos al blog, que seguramente os adelantaremos el tema. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!